Por eso, por eso, por eso, mientras más tarde va a ser imposible Ahorita que me cago de calor, oye, al final jugarán algo eso No, StarCraft no, si fueron todos A ver, voy a pedirme mi cena Se fue Ya ya, lo estoy abriendo, lo estoy abriendo Estoy abriendo, carajo ¿Qué vamos a pedir para cenar? A ver si me invitas Voy a variar mi dieta, voy a variar Ahora ya vemos, pero Royal, Royal Pero Royal, pero ahora en vez de mayoneses voy a pedir ketchup Para variar un poco también, porque el organismo se nos acostumbra Hay que variar, hay que variar Ya, pero una horita nomás ya, porque sin gas, este, quiero dormir, oye Ya, marea, ya, ya Oh, Crass, pero una mala, una mala noticia ¿Qué pasó? Este, perdí, eh, cuando Cuando te fuiste a dormir yo entré a tu computadora y perdí todas tus cosas Ah, mentiroso Hoy sí, no deberían promocionarme o patrocinarme los debemos Encima que les pago Oh no, pero cuando yo abra el server te metes de una, ven Porque la verdad es que ayer yo me quedé jugando más tiempo, pero no me quedé porque Estaba jugando y de la nada me empezó a llamar una sirena, coche De verdad, yo necesito eso, yo necesito eso No, 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 pero, ya entonces te digo por dónde es, pero Pero yo necesito que te conectes y te pierdas porque me van a matar, oye Ya, 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 espera, me está cargando, está cargando Oye, yo necesito sirena, de verdad, para tener mi armadura final Ya, ya, ya te digo por dónde era, pero me salvas, ve Ya, normal, normal, normal Ya, avisa cuando esté tu, tu, como es, RL Krab, abiertazo Oh Mano, come sano, te vas a morir Igual me voy a morir, igual me voy a morir, así que ya si me muero, me muero tragando, al menos Tragando, también, 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 me parece correcto con Antony Krab, que tengas esa mentalidad Mañana me pueden matar en la calle aún Mañana el que hace ejercicio, el que sabe taekwondo, este, karate, box, mañana viene un balazo, lo matan Así, sí, weón, así yo voy al gimnasio Este, todos los años, dieta estricta, así, este, claro, puta, artes marciales Uh, weón Con bazooka, no, no sé cómo me salvo Con bazooka, sí, fe Mano, eso es lo que siempre digo No, gente, pero mentira, pero es este, porque tengo antojo, no más, pero no hagan lo mismo Vayan al gimnasio Tengo antojo Tengo antojo de bebo, son Vayan al gimnasio Vayan al gimnasio Pero todos los días, trae Eh, entrenen ¿Para qué estos estudian todos, te dicen? Estudien todos, pero sí recen, para que no venga un huevón con pistola, porque ahí se acaba tu vida Lo mismo es Sí, broma, son Antojitos tengo Anthony Alf Ya estoy rey, estoy rey, estoy rey Más lento tu contenido de stream, más lento tu huevón Sí, lo estoy esperando Esa mata que se descarga, creo, de nuevo Sí, ¿no? Un daño Voy a ir al baño mientras, ya no te quiero, queda el calor Ya, mano, felicidades, vas a ser papá Puta, no me digas Ya cargó, ya cargó, ya cargó, ya cargó Ya, entra, 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 entra ¿Estás en multijugador? Sí, 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 sí Ya, espérate Obviamente Voy a abrir el server Y voy a darle a abrir LAN Y con el mismo, en ese mismo instante te quiero conectar porque voy a morir sin agua Espérate, 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 ¿estás abriendo? Espérate, espérate, está abierto, voy a abrir LAN en un segundo, voy a copiar TP Anthony Craft Es que... Es que... Voy a acomodando mi pantalla Ya, estoy listo, estoy listo, estoy listo Abrí LAN, listo Ya, pierdo, pierdo Entré en una, entré en una No estás, prendejo, ¿dónde estás? Actualiza, actualiza, actualiza Actualiza, 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 voy a matar Está que cara mi computadora, me tenéis que entender De puta casi me muero, wegun Vuelvo, sigo bugeado por la bruja Del 71 ¿Ya estás? ¿Por qué me estás muriendo? No sé, güey, pero tengo Tengo de todo, tengo parálisis, lentitud Puta, me voy a morir por parásitos, güey No puede ser Me voy a morir por parásitos ¿Dónde está la enfermera? Puta, no sé No puedo ni mover, güey, porque está cambiando una pata Acabo de aparecer y tengo parásitos ¿Qué ahora se chapea de noche? Tienes tu teña Güey, ¿por qué tenía parásitos Si recién entré al server? No sé cómo ponerme de los parásitos Me he huyado, creo Ahí también, me huyé Muerte segura ha sido así Ah, por la dieta es Tengo parásitos por lo que como Antoni, Antoni, Knaf Antoni, Antoni, Knaf Ya, llévame donde las hiriendas Necesito asesinarlas Ya, ya, ya Come here, come here With the meat, with the meat Espera, voy a tomar agua Ah, los parásitos se contagian Oye, ¿dónde está la conchazo? Mare que cura No sé, la busqué también ¿Dónde está la re conchazo? Mare que cura Oye, tiene, tiene Acá está, acá está Puta, se me la vio Acá está, acá está conmigo Conmigo, conmigo Mano, ¿por qué me regrabo la serie? Mare que la peta Cura, me peco, juda Por eso no viene, Knaf Oh, Knaf, ¿verdad? ¿Tú no has visto esto? ¿No estás? Mira, mira mi mano, mira mi mano ¿Ves? A ver, a ver, a ver ¿Por qué tienes eso? ¿Te llamaste? Llévame donde la sirena Yo la mato, yo la mato Llévame donde la sirena Pero hasta que me cura Estamos un gol Cura la pesijita Pucha, diablo Voy a ir a darle su merecido Vas a ver cómo me acerco Y lo voy a... Antonio, Antonio, Knaf Se me ha reventado Antonio, Antonio, Knaf ¿Cuánto nivel me pedía La armadura de... Ay, no estoy grabando Ya, ni importa Ya, ponte tus tampones Ponte tus tampones Ya, gente Capítulo 2 Capítulo 2 De R.L.Craft Continuamos Pero esta vez Vamos a ir a matar A una A un boss Que me han dicho Por ahí Que está Molestándome, ¿no? Las playas Quería ir Su playa nudista Y la sirena la llama Sí, hombre Estaba en tu playa nudista Uy Hipogrifo, izquierda Puta, que me deshidratado Puta, me dieron parásitos Me la cagada Oye, si tengo parásitos No hay nada para quitármelo Ya después, ¿no? No, creo que no O no sé cómo se quitan los parásitos Espera, espera, espera Si lo mato yo Me da la carne cocinada Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí Es que yo Con ese toque de fuego Que has visto Yo quemo Deberíamos hoy día Continuar con el luteo ¿Van a ir a las sirenitas? Vamos a ir a las sirenitas El día de hoy, gente Considero que obvio Era por acá, gente Era por acá Era por acá Este lugar no lo conozco yo Es inexplorado Anthony, Anthony, Krab Es que yo iba a seguir jugando Ese día que nos fuimos Yo iba a seguir jugando Como en la web Ya, ya fue ese juego Anthony, Krab Pero sigo yo Pero tienes tu tampón Cotex Ya, ya me metí Mi tampón está al fondo Cuidado con esos rojos Que son bien violentos Los rojos esos dos Uy, lleva aloe vera Lleva aloe vera, ¿verdad? ¿A looe vera? ¿Para qué? Acá hay aloe vera Para hacer este cura Se puede hacer cura con esto Ah, ni cavando Con, mira Diente de león O con... ¿Cuál es el cura? ¿Cuál es el cura? Mira, con hilo y papel Sale plaster Esa hueá sirve O bandaje ¿Cuál es el ooe vera? No, ya rompí todo Pero los que ve así En la arena sale esa hueá Ah, en la arena Sí Eso sirve Hay que plantar ¿Se puede plantar? ¿Se puede plantar? Mira, ya ves A ver, a ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh, espera que Ese sí como chiquito Pero esa parte hay que hacer Creo que con polvo de hue Se puede hacer más grande No tengo huesitos, homi Ya, llévame a las sirenitas ¡Ay, me muto! ¡Al p***! ¡Muchas marcas y me muero! ¡Me van a meter un headshot! ¡Ay, debuto! ¡Ay, debuto, muchacho! ¿Tienes, tienes, este... ¿Tienes lana? Pues pasa, te lana Vamos a morir un Eh, no, no tengo nada Recuerda que en el anterior capítulo Nos mataron bien feo P***, y ahora me voy a morir, homi Oh, acá hay oro, mira Hay un bloque de oro ¿Mira, manzana? No P***, hay un dragón Hay un dragón allá P***, ya lo pillo El dragón negro todavía ¿Quién tiene que ser? Es el bien fuerte A ver Ya, ven, por acá, por acá Los piratas, mira Los piratas, los piratas No, son unos babos Son unos pavos, son unos pavos Oye, cuidado con el dragón Oye, me va a mirar el dragón, weón ¿Y ahora qué hago? Que no me vea, que no me vea, que no me vea Ya, mira, según yo Por acá me agarró la sirena Pero ahora mismo No sé por dónde sería, eh ¿Por dónde fue gente? Voy a ir por el agua Porque ese dragón me da un miedo Es verdad Se hace de noche ¿Tienes cama? Yo no tengo cama P***, te mataron, weón P***, tenía poca vida Mátalo, mátalo, me van a matar No, quiero agarrar mis cosas Espera, p***, t***, t***, t*** Quiero ver, quiero ver qué hay, quiero ver qué hay Mis niveles, p*** T***, t***, t*** Ando ni grave Te salvé, me lo merezco, me lo merezco Es lo mínimo, es lo mínimo Tenía 45 niveles, tenía 45 P***, no tenía nada Viene como huevo Oh, ¿tienes agarrar mi peto? No P***, ni canando se me rompió el peto Ah, no, acá está, acá está Este fuerte, este fuerte, este es el alfa, mira, el alfa Ni canando No dio nada, weón No dio nada, weón Carne de Hox cruda Plentitud 2 Chévere Cuidado con el dragón, cuidado con el dragón, cuidado con el chenglong ¿Dónde están mis palas, gente? No tengo palas, ¿no? Oye, la verdad, la verdad, la verdad, cuando me estaba llamando a la sidena yo no lo vi Pero supongo que... o sea, estaba bien lejos, ¿no? Yo no lo vi, pero según yo era por acá, ¿no? No sé yo Venga, voy a hacer, voy a hacer un Voy a hacer un barco Voy a hacer un barco con Tony Alf Espérame, espérame Si, no, de una vez Pero para qué sirve, gente, el bestiario Ven, ven, sube, sube Espérate, espérate, se me ha llegado todo Ah, no, era pasando eso Era pasando en las tuerencas, ya me acordé Ahí va, ahí va, ahí va, espérame Me estoy llevando mi caña de azúcar Oh, sí, traíte papel, traíte papel Llegate los tampones, de verdad Hay que poner los tampones porque sé que por la izquierda Por acá 100% ya, ahora sí Voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar Por favor, parasitas no, ya, ya, go En búsqueda de las sirenitas Está llamando a tu rosita, por si acaso Por si la enamoras y la sacas de esa vida De verdad, sirve, sirve con eso ¿Dónde estás? Ah, te pe, te pe, te pe Se teletransportando la gente Estaba acá, güey Está en la, güey Yo ya me he ido hace rato Oye, ¿trajiste cama, güey? Yo vine sin cama, güey Acá está, viste esa loa de vera, mira, ve, ve Esa loa de vera A ver, a ver, a ver Pasa un poco, pasa un poco Mira, mira lo que las tengo con eso Se puede hacer las venas, todo Ay, ay, ay Ah, por acá, por acá, por acá, por acá Por acá Porque me morí Bueno, acá se me muero en esa torre Así que Atrás de esa torre tienen que estar Tenemos que dormir Mira, hay lana a la izquierda A veces de globo Vamos, antes que sea más tarde Oye, es un barco pirata el de ahí, ¿no? Sí, sí, sí Las sirenas estaban cerca de una torre En el agua Y la zona de arena roja Ya, tráete tú eso Tráete eso Tráete seis Lanas Ven tú, ven tú Porque mira acá Porque se va a llenar de bichos ahí Trae madera, trae madera No tengo madera Tengo, tengo, tengo Yo tengo una persona Una persona que resuelve Puta, se me cayó uno de ¿Tienes suficiente? Toma, toma Puta, se quedó los dos Tengo, tengo aquí mesa de que rasteo Ya, pum, pum, pum Que rastea, que rastea Porque no tengo yo la madera Ah, no, sí Bueno Ya, da igual No puedo abrir esto No puedo hacer así, no, gente Tienen que ser tres colores iguales Pucha, madre Me falta un color Ya, ya, no importa, no importa Tengo cama blanca Tengo cama blanca Plam, plam Toma, 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 toma Toma Concha, subió, me di insomnio Puta, que salada Ya, no hay problema, no hay problema ¿Qué es lo que puede pasar? Que salga el Que salga el Mantarraya Porque es de noche Pero solo un minuto Ah, no Fue a ti, güey Porque yo sí puedo dormir Espera, te puedo dormir yo también Puedo dormir Podemos dormir Ah, duerme, duerme Creo que como no me tocó O sea, si me toca el esto Lo denuncio Ah, espera, lleva, lleva Lo funas, lo funas Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Me da insomnio Pues dame una cama No sé, ya voy a hablar No sé, ya voy a hablar Pues se pegue la agua Sube, sube, sube ¿Cómo? Qué concha la cae Maneja, maneja, maneja Puta, me buggeé Corre, corre, corre Que me pega Estoy sentado en el aire, güey Puta, está que viene un cangrejo Sí, sí, por eso Mi barco, mi barco Ay La piraña, la piraña La piraña Puta, el cangrejo se subió Oye, aguanta un pinche huevo En el cangrejo Es tanque, es tanque Pégale, pégale De repente es con hacha Que se le pegue a esa huevada Bulling, bulling Puta, medio pescado cocinado Pescaditos de mierda Oye, saltan los pescaditos esos Oye, el aloe vera es clave para Ya, es para acá, es para acá Tienes, te he visto, tampón, ¿no? Tampón Ah, su madre, los pescados Corre, buen, corre, déjalo Acá, por la torre, por la torre Ok, ok, ok Piraña del callao Se nota que estamos ya llegando a comas Ya, mira, mira, mira Ay, espera, voy a tragar Porque él me quiere comer, mi huevada Ya, sube, sube Te voy a llevar con la Estábamos llegando gente a las sirenitas Oye, usamos pociones ¿Escuchas? Ah, no ¿Escuchas, escuchas? Ya estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca Me voy a curar Pero creo que no tengo nada para curar ¿Me tienes algo para curar? ¿Para curación? Oye, soy de la idea de que uno se quita los tampones Y otro lo siga ¿Sí? ¿Tú? No, 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 no ¿Pero dónde está? Yo voy a atacar de lejos, ah Tengo barco Solamente necesito Creo que ¿Cuántas escamas, gente? A ver, vamos a ver Escama de No, de dragón no es Es este de acá Escama brillante Hoy no está, ah Debería estar en una isla, ¿no? Dos, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Necesito ocho escamas yo Nada más ¿De qué? ¿De sirena? Sí ¿A la huevamos tanto? Son un pincha Ocho escamas de sirena Hay dos, tres sirena Nunca hay más de tres, creo Ojalá no me decida aún No hay nada ¿Estás seguro que hay acá? ¿Escuchas? Sí, sí, sí Creo que estaba abajo Arriba de esta torre Tendría que estar acá Puto, salió un huevón Puto, me robaste Rompe, 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 rompe Rompe, 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 rompe Ah, chabon Se va la esquina, peada Sube, 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 rompe Acá está Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba ¿En serio? ¿Qué hace ahí la coja? Ahí baja, ahí baja Ahí baja La sirenita Sirenita ¡Huevón, me cagó! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Tú o yo? A mí me da miedo las sirenas, huevón Pero me estoy enamorando Suena bien lindo Ahí voy, ahí voy, ahí voy yo Ahí voy yo, voy a presentarme Voy a presentarme Ponte el perfume en la boca Allá la vi La vi Está su marido Está su chulo, su chulo Su chulo Su proxeneta, su proxeneta está ahí o no? Tranquilo, tranquilo, tengo un plan Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan de condigencia Está con su proxeneta ahí que la está cuidando ¡Escucho! ¡Huevón! ¡Su proxeneta es vos! Puta, cagamos, 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 cagamos Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Hay muchos bosses, ¿ah? Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté ¡Cúrate mierda, curate! ¡Tengo chilling, tengo chilling! ¿Qué de ser esa huevón? ¿Mataste al botón? Sí, pero me rompió la pata, huevón Yo tenía otra cosa que me está a saltar, ¿no gente? ¿A esta hora? Pues me botaron su... Complicado, complicado, complicado ¿Te estás matando? Puta, está todo repleto de araña, huevón ¡Montad, montad, montad! ¡Tirenita! Tengo plata, tengo plata ¿Pero si acaso? Un... Un trío plato con mi amigo Un trío... Huevón, que no bajen porque me van a cagar ¡Tapa, tapa, tapa! Un trío con mi amigo Puta, oye, ¿tienes lana? ¿Tienes hilo? ¿Algo? Pásate hilo Hay que guardar los cofres acá Hay que guardar los cofres acá Pásate hilo, huevón Uno de esos cofugos tiene que darte dado hilo No me ha dado, no me ha dado No me ha dado, no me ha dado ¡Uy! ¡Uy! Antonio, te salve las patas Te salve las patas Nivel 12, nivel 12 ¡Uy! Me voy a hacer el escudo Dime que tienes uno de hierro, por favor Uno de hierro Solo uno No... No... No, Fib no lo tengo ¡Uy! 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 Voy ahí, voy Necesito una escudo Necesito una araña Mátala, mata una araña Para hacerme de... de... de curar vida Tranquila, Serenita Señora, Serenita Puta, hay arañas por todos lados, ¿no? Ah, es verdad Las arañas dan un amuleto ¿Cómo? Para... un amuleto antiveneno Espérate, espérate Hay que hacer esto con cabeza ¿Ves? ¿Dónde está la...? Ok Vamos a dar la vuelta, ya Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta Exactamente Ya, ya, ya Puchas de madre, me van a matar Cuidado, cuidado El agua no es segura, creo que hay un bicho Cuidado, entra, 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 entra Puta, es boss, es boss Uno de ellos es boss, ¿ah? Puta, necesito uno de hilo Pero no te pases de pendejo Está conchazo, mire Mata a una de esas cojudas Para que te de hilo ¡Acá hay un hilo! Tengo, 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 tengo tu hilo, tengo tu hilo Todavía tienes ya No, necesito, necesito, necesito No me paró ni pinche este Está matando de hilo No me dio, ¿no? El antiveneno Quiero romper el spawner primero, gente Quiero romper el spawner Quiero romper el spawner Puta, ya, me cuero algo, aunque sea Tienes más me avisas Si logramos romper el spawner, somos Ya romper el spawner, ya Ya romper el spawner, ya ¿Arriba? El de, si, si, si O sea, el del segundo piso, el del segundo piso Es cierto, es portacus Un golpe Me he metido, estaba casi toda mi vida lleno Espérate, espérate, espérate ¿Cómo eres esta, gente? ¿Me huyo? Ah, me está Puta, me está Oye, necesito que me tires El tampón Trata de subir y tirame el tampón Putas La sirena me está llamando A mí también Me sale como que te está llamando Ah, ya, ya, ya Puta, Mari ¿Ahora cómo hago? El tampón No, mejor te doy otros más Te doy otros Te doy otros Toma, toma, toma Puta, esa hueá, es un boss, gente ¿Por qué me quito tanto esa cosa? A ver, como le hice, como le hice Como le hice, como le hice Ya vi, ya vi a los cojudos Ya vi a los cojudos Oye, no era boss esa huevada Me quito un monchon, hueá Que si la cago, hueón La abrí un segundo Y empezaron a salir las conchas No sé más Van a seguir cayendo Necesito bloques, son Pon bloques como puente Como puente o romper No tengo nada para conseguir Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Puta, me envenenaron, hombre Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Puta, casi me muero, huevón Solamente me ha dado dos La sirena, huevón Es una desgraciada Solo había una sirena, no? Puta, ya, ya, ya Solamente había una, huevón Ya, al pincho Mejor si me pongo casco Oye, va a ser de noche Duele, duele, duele Duele, duele, duele Me tropeo, me tropeo Mi cama, mi cama ¿Tienes tu cama? Espera, espera Espera, espera No es lo mismo que te puede salir la pesadilla Gente, ¿qué perdí? Algo he perdido Me está dando sueño Digo, me está dando sueño Me está dando sed Ya, 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 ya Ya Pueden descraftear la lana Para tener hilo Y hacer vendas Ah, ¿Se pueden descraftarte? Te digo Si, 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 si Se puede, se puede Ay, que te digo, que te digo No, de hecho yo tengo... ¿Cuánto me sacrafteo aquí? No, está abajo, está abajo No tengo más, no tengo más Está abajo Por angurriento Por angurriento ¡Araña de mierda! ¡Oh, la mierda! Bueno, hay un pincho de anillo de arriba brillante Son... ¡Araña de mierda! Por angurriento Por angurriento Me tengo que tirar el otro de esas huevadas Ah, la tengo cuatro Ya no puedo morir con esto Ni que fuera huevón Un segundo, me voy a curar Ni siquiera me dio este ¡Qué abusón! ¿Qué tenía acá? Ah, este Ya, no te creas Lo real es muerto de hambre, ¿no? Pero no está todo nuestro piecito ya Que está todo roto Pero ya está Algo, baja, algo, baja Hay una araña, este... ¡Ope! Cuidado, cuidado Ay, no, ya la maté ¿Qué tenía? Protección y... Ah, esa hueva Puta, se me dio Suave, suave, suave No la caes, no la caes Puta, ¿cómo salta esa maldita? Puta, mi cuerpo está en... ¡Oye! Me voy a morir Ya, ya no hay Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ya no hay, este... Spawner arriba, ¿no? Sí hay, sí hay, sí hay ¿En qué parte? No sé por qué hay tantas arañas sacadas Ah, no, ya no hay Ya no hay, wey Puta, hay un boss acá ¡Poing! Uy, la espada ¿Qué espada te dio? ¡Corre, corre! Bueno, es que caí en la cama, wey Oye, te da una faciola Pelea, pelea con eso, pelea con eso Sí, 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 creo que sí, creo que sí Y me ha dado la inmunidad al veneno Puta, menos mal, yo no tengo atención, wey, va Ya vas tú, vas tú Escúchame, necesito uno de hierro Y yo tanqueo todo el rato Es que no tengo, no tengo, no tengo Ni en tu mochila Ah, mochila no sé, ah Fíjate, fíjate, fíjate Defiende, defiende, defiende Puta, wey Defiende Puta, no te pase, wey Ah, este wey, voy a aguantar que te ataca Ya la boté al agua, ya lo, te fíjate, te fíjate Ya estamos, ya estamos No, wey, ni en mi mochila tengo ¿Qué porquería? Ah, me necesito uno Hay un yeso, a ver Yeso No, o no sé cómo se llama Quieren que piquemos la lana para tener un montón de coraciones Uy, así me gustaría, la verdad Creo que, es mal, creo que lo voy a ir El problema es Se murió el Allá abajo, ¿no? Unta el barco Cuidado, cuido, cuido Cuidado 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 Tali Cuidado Puta me caí Subiste imbécil ya con esto suficiente más cada vez me rompé la pierna son a propósito a propósito gente por qué me tengo a ganar es fiarra vamos a cuidarnos no ok y esto voy a tomar comida ya me curé ya me curé ya me curé ya estoy bien estoy finos señores finos estamos finos estamos finos pedido entregado a lo dejaron abajo ya vamos vamos toda esta torre nos hacemos hoy estamos más activos y ahora por acá me acabo me ha subido medio en la cabeza en cerebelo medio en cerebelo me ha subido cuidado 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 tirate el agua tirate el agua tirate el agua tirate el agua te peate te peate te peate si quieres te peate ya me te empiezo de rato estoy en tierra estoy en tierra estoy en tierra estoy en tierra más guerra escucho a ver no ya subimos 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 ya bajamos ya bajamos uy coche subimos donde viene este huevon no seas pendejo uff por favor que ya no venga nada más voy a hacer otra mesa y graseo acá gente, ya fue ya más cagados, más reventados la cabeza, la cabeza, la cabeza la cabeza y el cuerpo que mierda como me dio puta más rota este huevón hay uno que está rotazo uy lo maté necesito un nivel más gente, un nivel más puta más cagado me dio ¿sabes qué creo? ¿qué pasó? voy a ir a buscar, voy a ir a tierra firme sin huevadas voy a ir a buscar uno de hierro porque con uno de hierro me hago la la, el escudo got y ya podemos este hacernos toda la torre uno de hierro nada más necesito voy a ir a buscar ya, un hito tú mismo eres, tú mismo eres yo confío en vos pero bueno, cuánto inglés concha bueno, bueno, que tú sabes inglés es esto huevón a ver, vamos a intentar buscar uno solo una cueva por ahí un hueco de lo que sea y a lo de vera, ¿no? y a lo de vera también a lo de vera a lo de vera a lo de vera importante ¿cómo se hacía esto? papel, ah este de acá, ¿no? le metemos esto y con a lo de vera ah, ok, ok, ok ¿tienes cuero? puto, está bloqueado no por favor, dime que esto me lleva ¿qué es esto? ¿qué es esto? throwing knife ah, chucha ah, suya está bujadaso esto encontré, encontré es verdad, ¿no? el ganso también el ganso ¿el qué? ah, ganzúas el ganso oh ya, me falta lana nada más agarro lana y me largo la lana de allá mi real lana road me falta antes de septiembre por si acaso uy, mi aloe, mi aloe lo del aloe está bueno vamos, vamos, gente, vamos ¿tos en la torre, no? si no hagas mucho espérame, espérame tengo mi granjita, tengo mi granjita ¡pucha, su madre! ok, vamos a llevarnos todo lo que podamos aquí hay que se pelean entre ellas ay, botas todo lo que podamos, ¿ah? no, los imbéciles se pelean entre ellas ah, mientras tanto vamos cocinando cocinando vamos cocinando ay, ¿tienes tu cama? puto, no tengo mi cama me olvidé mi cama ¿qué he hecho? ¿qué tal, gente? ¿qué tal, qué tal, qué tal? oye, ¿vamos a dormir o no? sí, sí, sí toque, toque, toque toque, toque, toque verme, que me mata, güey puto, peper llego, llego, llego ¿todo dormiendo, dormiendo o todavía no? no, 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 espérate no puedo colocar mi huevada ya, ahora sí ¡ah, madre! justo cuando ya voy a dormir me sale parásito ¡ya, ya, ya! estoy dormiendo, estoy dormiendo ¡ya, ya, ya, ya! se me cayó mi madera, gente ¿por qué se me cayó mi madera? ¿en qué momento bote mi madera? ¿me ha cagado? más raro no sé cuándo se me cayó mi madera, gente no sé agarra, agarra todo agarra todo ya fue ya ay, no puedo llegar ya verás mi tijera y nos hacemos luego el otro con tijera parmeamos pucha madre me quiere nivel 2 esta cosa huepes ¿qué era? ¿qué era esto? gatering ahorita ¿sabiste? sí, se me apoyó se me apoyó ahí entra o no granja eficiente no te la acabes ven por llevar coraciones no me voy a llevar nada me tepearon huevón espérate a mí a ver si quieres un trueno ¿te escuchas? me lo tiraron a mí no lo escuché lo sentí me cuché un trueno no era nada me asusté ¿está suficiente ¿no, gente? ¿qué fue, gente? ¿el boss, no? ¿por qué cargamos me tiras en un trueno? me salió un zombie boss ¡hacabado! viví todo eso y estoy en nivel 9 todavía ya, ya tenemos ya tenemos suficiente nivel 9 ¿qué mierda? ah, no, 10 no dije nada no, 10 no, 10 listo ¿qué? tenía toda mi vida tanta hueva para eso tanta hueva para eso 10 niveles puta, 10 niveles por la al tacha corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre mi cosas mi cosas se van a explotar van a explotar está mi madera en la de miedo ya no importa ¿para qué quieres madera? ahí está mi cosas ¿tienes madera tú? no necesito madera para mi escudo no, güey no, güey ahora te despego, tío ahí era bien mi cosa uy, uy no, te ni creo no me asusté me asusté pensé que había explotado toda la torre pero no voy a poder agarrar a la gente si ya está ahí el bicho oye, las sirenas no habían más sirenas solo era uno ¿solo era una? o sea, yo te dejé matar la sirena no sé cuál era no, gente se me venía en madera y la perdí no sé si perdí algo hablando de perder puta madre ¿y ahora cómo me va mi escudo? ¿qué pasó? ah, acá está la madera mira, ah, sumaré ¿qué pasó? ya encontré la madera ya encontré la madera ah, cómo es posible que haya muerto yo una persona traiga ¿cómo es la gente? hace tiempo que no hago esto ah, sí listo voy a hacerme unas cuantas con aloe vera tengo un beso arpe más carajo ah, el beso arpe es para lo del veneno ahora que lo pienso ok ay, soy huevón con aloe es para hacerlo más estúpido ah, pero esto ocupa espacio ah, bueno así estamos hablando de cosas distintas claro, si ocupa espacio ya no me conviene ya me cagando ya no hay zombi huevón, salieron tantos que se explotó el spawner ¿estás allá? me voy a tepear tepe, tepe, tepe huevó, huevó huevó voy a romper el spawner puta madre se mete el chubolito de mierda puta madre me van a matar puta que jodido huevón me van a matar ¿qué es esto? me dieron esencia ¿agarraste el spawner? no, no, no ahí, ahí se agarró, se agarró se agarró ya, ya vamos a tomar agua me olvidé que me llevo, que me llevo de acá, quiero lutear a gente quiero lutear la mochila, la mochila, la mochila la mochila, la mochila vamos a tomar agua, vamos a tomar agua hablamos, hablamos, hablamos puta madre oh 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 estoy picando, se me dio ahora pero bueno, bueno este de aquí, agárratelo tú si quieres la experiencia de aquí pero tengo que picarlo si no, nos van a cagar protege, protege agarra, agarra, agarra agarra, agarra agarra, agarra esa experiencia arriba arriba oh ahí, ahí un poco no hay nada ahí, ahí puta puta un sube entonces mejor sube sube puta madre ayúdame, ayúdame acá ayúdame acá más jodido sí, está acá sí, está acá te cayó, te cayó te lo traigo para que caiga no puede ser no puede ser tengo dos esqueletos atacando al mismo tiempo y estaba con el escudo levantado no más jodido hay un monstruo acá, no? no has exagerado estaba con el escudo levantado no, yo, yo porque ni bien me pega un me tiro al mar, ve y son 50 ya son 50 pisos ya que lo mato que es esto? a la verga huevón tú tienes kit médico, no? no hay yuca de hacer eso kit médico? o era en la otra partida que tenías era en la otra partida era en la otra partida a la mierda eso es yuca de acera es verdad es verdad chavales, es verdad puta, está acá este huevón ay, necesito ayuda ay, necesito ayuda está su madre no puede ser concha su vida mate uno, mate uno, mate uno, mate uno se muere ese imbécil para jodido son grame mi bracito, mi bracito gente, vamos a gastar esto las que buscamos, ahorita las recojo se quedaron abajo hay más vendas puta, para abrir esto yo tenía concha subió ay, mis bloques ay, ¿tienes bloques? tengo los que dan en los cofres nomás los guardé, soy huevón ya, podemos subir podemos subir sube, sube, agarra esas polinesias de arriba voy, 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 voy oh, acá había hierro en ese cofre hay hierro ay, miércoles ¿cuántos andás? no mueren esta huevada bueno, me está pegando a mí este imbécil voy a subir, voy a subir voy a subir, voy a subir agarra la experiencia que está arriba me van a agachar, me van a agachar puta madre ay, ni con escudo podemos ganarle esas basuras son tepe, 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 que es otra experiencia ni con escudo no me carga puta, agarrales huevón puta tu te parece que se había caído acá no sabía qué cosa que no fue mi intención ay, pam pam tiene perición de artropos o sea, esta cosa puta madre ah ah, me he visto el cubeto con agua oye, una cabeza de... zombi, eh oye, me estábamos a asustar la cabeza de zombi se olvidaba de algo después puta, estamos cagadasos oh, hay que trepar los huecos, son por eso se meten los huevones si, no está que me siguen sacerrata los huecos no lo tengo que ver es que no tengo muchos bloques igual, los huecos nos está cagando todo el rato subimos y tapamos huecos subimos y tapamos huecos puta, negando hay un boss, hay un boss, hay un boss cuidado oye, me está jalando el boss se murió el boss? si, no? se murió, señor espérate, puta te llevaste la cosa zombi no, no agarra nada ¿qué cosas? ah, botas llegas y chifteas zombi quiero que eres a morir quiero que eres a morir nos cagamos y no ya, me voy a hacer la rapear peor que no ah, se me di mi hierro puta, de donde vine? no, no No lo metí ni... Tengo lana, tengo lana para cama, tengo lana para cama Pero no tengo madera Ya sé dónde está, ya sé dónde está mi cama Uy, ¿dónde está? Voy a papiarme las arañas Porque tengo... El siguiente cofre es el boss El siguiente cofre es el boss No abras eso Ya No le puedo dar encima, que horrible Ya duelo, duelo No sé dónde está mi cama Ah, no tienes todavía No, no, no Buena papiada Y... La escama, gente Arriba, ¿no? ¡Cuchas humanes! ¡Pudo de migrón! ¡Te agarró, te agarró, te agarró! ¡Te agarró, te agarró, te agarró! Tengo que... ¡Te pepe, te pepe, te pepe! ¡Te ha puesto peso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Agua, agua, agua! ¡Ahí está! ¡Futa madre! ¡Te secuestraron, weyote! ¡Más horrible! Y ahora... Al menos lo descubrí en mi... En mi bestiario Mira, el lado bueno Mira, el lado bueno Este es mi bestiario Un pterodactilón Ya, mira, vamos a hacer saco de dormir Saco de dormir Tú vas, yo tengo cama En el segundo piso está mi cama ¿Tá que me dicen? ¡Es verdad! Si, ya duro, duro Ya, dormí, dormí, dormí Que horrible Dice que hay monstruos cerca, weyón Vente más allá ¡Ya, ya! ¡Ya! Ya sé, ya sé Ya estamos, ya estamos Ya estamos, ya estamos ¡Sanos, sanos, sanos, sanos! Mira esa, es meta, dice Weyón, ¿no viste que casi lo embarazan al cero? ¿Cómo es este? Mira eso Todavía no, todavía no, todavía no En un futuro no muy lejano Quizá Oye, pero como vamos a hacer ¿Tienes cuero para hacer el truco del boss Y que no nos mate? Uy, cuero ¿Te lo puedo transformar en cuero? Creo que no Pero no tengo gente El problema aquí es que no tengo Hierro O si tengo hierro acá Yo tengo hierro ¿Cuánto hierro tienes? Tengo como 15 Oh, de verdad, sí, ayúdame cuando estoy cubriendo Porque yo voy a tanquear Pero es que ¿En qué momento? Porque yo también estoy pegando como huevo No, o sea, yo entro con mi escudo Y ahí te ayúdame, yo voy a entrar con el escudo Ya, ya, ya Porque yo creo que te pego a ti sin querer Saber, Saber ¿Cuál le baja más? 3 damage Y 8 Pásate un hito de hierro Un hito nada más Puta, me quedan 8 Ah, ¿qué cosa? Un hito de hierro Eh, te pe, te pe, pero ahorita porque te voy a subir A la mierda, acá hay un reloj Acá hay una brujera y el reloj Me voy a llevar Te pe, pues chiquito Toma, toma, toma Vuelta Tapaste, tapaste Tapa, tapa, toma Otra para arriba, otra para arriba Ya, eh... ¿Qué necesito, gente? Ya, ahí está para acá, ahí está para acá Espérame, espérame Nooo, ¿dónde está mi...? ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! Espera, ya está, ya está ¿Qué necesitas? ¡Qué necesitas! ¿Qué más? ¿Qué más se pide? Iron Saber La presentación de poción Aparece... Blending causas 1 damage every pain Alá mierda, cobre eso Sangrado ¡Puto, me he venido con menos daño, gente! ¡No puede ser! ¡Menos daño me ha tocado! ¡Night Vision! menos daño esta de aca esta bien para las arañas esta de aca esta bien para las arañas va a ser un osita mas gente ya vamos estoy arriba es el ultimo piso ya no abras me te pego pero estamos en el ultimo piso ya mira 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 ves eso de ahi? eso que parece slime si si lo agarre eso ponte en ornamentos ya lo puse no mas lo mataron necesitamos cuero weon urgente voy a conseguir cuero y me te pego ya no le ganamos a distancia? no no es que no se como pegue ese weon me da miedo no le ganamos no? me ha buggeado a mi weon pero si quieres jugarte la peleamos normal pero no pero quédate no le ganamos quédate por ahi no mas weon me voy a tepear a ti cuando ya tenga dos de cuero no mas necesitamos yo no tengo yo no tengo cuero o si? o si? a ver voy a ver pero para estoy yendo a buscarlo yo no tengo yo no tengo gente yo no tengo yo no tengo eso no da cuero que es esto? esto quería nada mas y palito ah pero lo hacia 3 otro que necesitamos ahorita cuero 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 ¿Cómo se hace? A ver. Lo cocinan y sale el cuero. A ver esto y cambio podrido, así. No. Esto de acá. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ah, sí, tienen razón, ah. La primera es que nos lanza un datazo. Y no es troll. Interesante. Ahí ya tengo el cuero. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Dos? Dos. Justamente en la escalera. Ya, toma, traje más por la duda. Ya, con eso, dos. Necesitamos dos palos. Toma, 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 dos palos. Yo lo quiero hacer, pero yo lo quiero hacer. Ya, toma dos palos y uno de madera arriba, nomás creo. Y suerte, suerte Anthony Craft. A ver. ¿Cómo se llama el esto? ¿Cómo se llama el ítem? Eh, Spike, no, Pike. Ah, algo así. Pike. Creo que sí. Sí, ¿seguro? No. Pero son con dos de esos. Ah, busca Pike y Wooden Pike. No necesitaba cuero. Sí, sí, sí. Ah, no, no. También se pasa con lana. Pero con menos madera. Ya, 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 ya. Vamos a hacerlo así. Deje lo mismo encima. Piensame, Anthony Craft. Solamente me mataba, puta madre. No sabía, pe. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está, ya está. Oh, ya Craft. Que todo quede en tus capaces manos. Paga, te bloques, no te bloques. Este... Puta, tengo... Solo de slabs creo. Ahí te tomo. Tengo de slabs. No hay más, no hay más. Tengo bloques acá. No tengo bloques, no hay bloques acá. Ah, no. Espera, espera, espera. ¿Cuánta vida tendrás de Kofudo? ¿Qué cosa es de vos? Es duro, ah. Por lo menos para nosotros es duro. Chévere los ocho de cuero que tienes. ¿Tengo un cuero? Ay, mi machero tiene cuero ni ganas. Puta, yo tiene cuero, lo peor. Ni mojo. Yo soy. Yo soy, gente. Yo soy ese mismo. Ya, subo. O subes tú. Estoy arriba ya, pero si quieres este, espérate. Necesito bloques son, necesito bloques. Voy a llevarme bloques del lugar ya. Negative. You don't meet the requirement. Ah, 32 de agilidad. Puta, no te pases. Necesito 32 de agilidad, huevón. Ah, Kame Spawn, es verdad. Kame Spawn hacemos. ¿Qué cosa? Kame Spawn, pe. No, pues tienen que empezar. En esta versión tienen que empezar que sea de noche creo. Cuidado, carna... Cuidado que abras el cofre el último. Lo despiertas al huevón. No, no. Si sale grandazo su boss, pe. No, no, no. Hay uno antes. Si abres uno antes del boss... Ya lo abrí, ya. ¿En serio? No pasó nada. Huevón, yo el otro día abrí eso antes del boss. Y se... Y me cagó todo en mi partido. Espera, espera, espera. Por ahí no vayas, por ahí no vayas, pendejo. ¡Pendejo, pendejo! ¡Por ahí no vayas, huevón! ¡Jajaja! Puta, se murió. No, sabía que ni bien entrada se activaba. Pensé que era al abrir el cofre, huevón. Puta, me cagaron. Pensé que era al abrir el cofre, huevón. Pensé que era al abrir el cofre, huevón. No, anda, corre. Ay, qué miedo, nada, hombre. Corre, corre. Pensé que estaba buscando a la izquierda para ver por dónde ir, nomás. Te lo juro que pensé que era al abrir el cofre, huevón. Bueno, así se aprende, así se aprende. Está bien, está bien, está bien. Puta, ¿y el arma lo tienes? No sabía, gente, no sabía, no sabía. La real detonada. Lo detonaron al grab. No sabía, gente, pensé que era... Vamos a piso, huevón. Ya estoy acá, creo que es el último. Pensé que quedaba quieto. Ah, no, falta todavía. Falta, van esa ribota. Eh, eh, síndale, síndale, síndale. Creo que es acá. Ah, no, no, uno más. Ya explotó, gente, mis cosas. Puta, ya fue ya. Puta, que ya no despertaste. Creo que ya no se puede ya. Puta, ya fue ya. ¿Pero aprendiste dos cosas? Sí, creo que sí. Pero tu mochera no se rompe, se te cae nomás. Puta, que huevón. Ya fuete hasta aquí, RLCraft. Se duerme el boss. Venga, ando. No sabía, gente. No, huevón. Espérate, espérate, espérate. Llega. A ver si me pega desde acá. A ver si me pega desde acá. Ya no lo escucho. Ya no lo escucho. Ya no lo escucho, ya no lo escucho. Pero fijo que está ahí. Se habrá caído al agua. Puta, estás luteando, huevón. ¿Más lacra eres? ¿Por qué? Espérate, espérate. No está el boss. Pensé que estaba el boss ahí. Voy a lutear para irnos con la cosa, ¿no? Anderga, avisa que lo mataste. Puta madre. ¿Por qué me atacan a mí o...? Anderga, ¿quieres saber lo que tiene o quieres decepcionarte? Está bueno el... Te voy a dar literalmente todo lo que diría, mira. Diamante. Esto. Y enderps. ¿De verdad? O bueno, esto es lo que agarré yo, que según yo es lo más valioso. No había ni pincho. Casi de que vamos a relegrar por la hueva. ¿Después qué es esto? Un disco de música. Esto no sirve de nada, ¿no? Puta, viene otro. Qué pesado mucha subida. Ya no me sirve ya. Ay, mi mochila no sé dónde está, huevón. Y cagando, huevón. La mochila es la más importante, huevón. Tiene que... Tiene que estar acá. Puta, qué pesado este bicho. Estoy que le quiero pegar, pero no puedo. Puta, y viene otro encima. ¡No puedo! ¿Cómo voy a poner...? Yo me deberé puesta hace rato. Huevón, creo que tus cosas... Algunas se han caído en el piso. Ah, digo, en el agua. Porque ahora que me he caído... No, no explotan, no explotan. No, no explotan. Ahora tengo yo. No, no, no. Escucha, creo que... Hay cosas tuyas acá en el piso también, eh. O sea, en el agua, digo. En el agua, en el agua. Vamos a tirar ya. A ver. Puta, quiero dormir. Y si dormimos, si dormimos mejor. Bueno, acá esa está de espada. Acá está... O esa no es tuya. A ver... La espada tenía... Me... Menor perdición de los atropodos. Puta madre, que pesado. Puta, que pesado. Explotó, ¿no? Explotó, explotó, explotó. Y explotó. ¡Coachos, muere el boss acá, huevón! El boss está abajo, en el agua. Hasta que muera el boss, la torre sigue intacta. Bueno, que si me muero. Ah, pero habían cosas ahí sin huevadas, ah. Vamos abajo a dormir, vamos abajo a dormir. No, pendejo, vamos a estar el boss, vamos a estar el boss. En el primer piso está el boss. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Casi me mata, ¿no? Vuelve acá, entonces. Vuelve acá, vuelve acá, vuelve acá. Puta, ese huevón. Ya jatea, jatea. Puta, ya te puedes poner este... No, pendejo. Ese boss te dropea diamantes. Oye, si está abajo lo podemos pegar desde la altura. Usemos la cabeza, AnthonyCrabb. Él solo es unos pixeles. Nosotros somos humanos inteligentes. Toma, toma. Toma tu espada, toma tu espada. No, mi espada. No, esa espada es una porquería. Tengo otra mejor. Aunque también es una basura, mi espada. Mira, lo estoy pegando, lo estoy pegando, lo estoy pegando. No, 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 no sé qué te da a ti. Puedo tirarle, puedo tirarle, puedo tirarle. Mira, otra vez. No me lo puedo tirar, ¿no? Casi nos caga. Voy a ver arriba, voy a ver arriba. Ya no debería estar el tipo. Casi nos caga, güey. ¿Dónde está ahora este huevón? Allá viene este huevón, está pesado. Ya, ese era el que estaba molestando acá arriba. No sé dónde está, ¿eh? Se habrá hundido. Uh, a ver, ¿qué es lo que...? Puta, ahí hay otro huevo, no puede ser, hay otro. Acá arriba debería haber un montonazo de esos, ¿no? A ver, recapitulemos. ¿Qué cosa tenía importante? Tenías... Yo lo que recuerdo, porque sapié tu huevón, tenías este... Funditos esos, este... Tenías tres de esos fragmentos de corazón. Según yo. ¿Cómo recargo esto? Esto, ¿dónde llevo? Pues eso lo voy a dejar, no voy a sacar bloques de acá. Lo bueno es que voy a hacer un pico de diamante. Creo que ya puedo ser mía. Oye, para encantar cosas necesito subir cosas en... Necesito subir puntos en magia, creo, ¿no? Sí, 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 encima te piden... ¡Claro! ¡Puta! Encima eso... Mi aloe vera... No me acuerdo qué era importante en la mochila. Sí, no, porque no lo voy a usar igual. Puta, qué hueva. ¿Qué más es importante acá? Ah, de verdad. ¿Verdad? Puta, es un pendejo. No puede ver otra vez en la... ¡Qué es cierto! Nada más, ¿no? No sé qué dejar a gente. No tengo ni idea de qué... Nada, nada, nada. Hasta que nos atacan, Antónica. Hasta que nos atacan. Sí, sí, sí. Ya me voy a tirar el agua aún. Pero te va a matar ese huevón. Está loco ese. Avance, 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 avance. Voy a tierra, voy a tierra, voy a tierra. Y ahora hay nada más importante, creo. No, o sea, solo si matamos al boss, no más. Que nica, ¿no? O sí. Gente, jueguen ustedes si quieren. Jueguen. Sin huevadas, déjame jugar a mí. Por eso no activo el chat de hoy, ¿no? Sin huevadas, jueguen ustedes su relegram. Este... Vamos a hacer un ordon. Ya, voy a quemar esto. ¡Oh, mira! Si metes... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Esto es otra cosa! ¡No es el boss! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Pero está que está que dispara el boss! ¡Pete, pete, pete, pete! ¡No es el boss! ¡Pero está que dispara el boss! ¡Pendejo! ¿No ves? ¡Era otro que creaba explosiones! No, era el boss. Porque yo le disparé al boss. Y después empezó a dispararnos. ¡Oh! ¡Se murió el boss! ¡Lo mate! ¡No es el boss! ¡No es el boss! ¡Ah! ¡El boss está al fondo! ¡Está en el primer piso! ¿Lo ves? ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Pégale un flechazo! Va a ser como... Te empieza a disparar. No... Ni siquiera tengo un flechazo. ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡No, acá está! ¡Uff! Necesitamos pegarlo entre dos para que no puedan dispararnos al mismo tiempo. Acá está, gente. Acá está, tranquilos, tranquilos. Acá está. Porque yo tenía dos, nada más. ¡P***, me quedé sin flechas! ¡P***, me quedé sin flechas! ¿Tienes flechas, tienes flechas? No, eso es lo que perdí. Eso es lo que perdí en la explosión. Ya, a menos no perdiste mucho. ¡Vámonos, vámonos, y no ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Huye, huye, huye! ¡Chá, me quería matar al boss! Ya, me he llevado esto... ¡O intentamos! Yo no me quedé sin flechas si no pienso acercarme. Si me acerco me van a matar. Se podrá ver su vida de verano, ¿no? Sí, boss. Encima es un... ¿Sabes qué pasa con un catarejo? Creo que se puede ver en la vida. Pero voy a jalar, yo me voy, me voy, me voy. ¡Vámonos, huevo! ¿O quieres ir al barco? El barco pirata, a ver qué hay. ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? El barco pirata. ¿Quieres ir al que hay o ya viste? A ver, a ver... ¡Hala, hay tan caliente estoy, gente! ¡WTF! Sigue... Sigue también. ¡Ay, no! Mejor no, porque no tengo barco. ¿Tienes barco? Puta, sacate al boss y ven como el barco, ven. ¡No! ¡No! ¡Eso está que viene de frente! Yo creo que ya vámonos, ya. Con lo que tenemos es suficiente. No hay que ser avariciosos. Debe haber flechas. Me voy a estupear. Mira, Anderker, tengo una comida que me hace veloz. No sé, porque es tan caliente. No sé, porque es tan caliente. Sí, sí, sí. Ya no vamos, ya no vamos. Sin flechas yo creo que no deberíamos salir. Sí, la verdad que sí. Oye, está calientazo el desierto, ah. Corre, 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 corre. Te quemas, métete al agua, 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 métete al agua. Te enfrías. Ni así es sauna. Estamos en sauna aún. Quédate abajo, quédate. No, pero más abajo, más abajo. Mientras más hondo, más este, más te enfrías. Acá me helado un ratito. Y me voy a curar. Mira, mi pierna se rompió por el calor. ¿Cómo se va a romper? Es verdad, es verdad, es verdad. Podremos plantar esta huevada. Hay que plantar este. Ah, lo que tiene es parasito, huevada. Pucha madre, vamos a morir por parasito. Me voy a tappear a ti. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, ¿cómo te acercas? Armadura de hielo. Pero primero me tocamos hielo ahorita. ¿Estamos más desnudos? Estamos que nos cagamos de cada uno que quiere hielo. Me voy a tappear, me voy a tappear ya para acercarnos. Vamos a la casa aún. Creo que ya tengo la necesidad para enfriarme. Para una pieza. Una pieza de qué? De mi armadura. Hay una armadura que me quiero hacer. Mi objetivo de relegrarse es hacerme una armadura en específico. Puta, hay un dragón ahí. ¿Cuál es? ¿La de sirena? Sí. No, de hecho necesito más sirenos. Yo dije, vamos a farmear sirenas hoy como nunca. Pero no. Te ayudaría, pero ha sido mejor. Comida, comida, comida. Necesito la comida. No, no es por eso. Solamente que estaba concentrado. Me dicen, eres un huevón. Me ayudan creo. No, no. No, no. No, no. No, no. No tengo mis tampones. No tengo mis tampones. Mátala, mátala, ayuda, ayuda. La mato, la mato, la mato, la mato. Hay un dragón. Ah, hay un dragón. Puta, mis tampones las dejé. No, no. ¡Muchos más dragón! ¡Muchos más dragón! ¡Muchos más dragón! Ya, te lo doy, te lo doy, te lo doy, pero espera. Ya, ya, vámonos, vámonos. Vete, 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 porque está el dragón ahí. Está que me traje a mí. No lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? No lo veo. No sé, pero... No, para afuera. Ah, pero tengo ese, tengo ese. Ah, no. Voy a correr, ah, voy a correr, pero no lo veo. Te lo juro que no lo veo. Ah, ya se fue, ya se fue, se fue. Ya, mira, me dio dos escamas de estas huevas. Ya le vi al dragón, ya le vi al dragón. Corre, 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 mete pego, corre, mete pego. Uy, solo dos, Dan, ¿no? Creo que sí. Bueno, es que ninguno tiene looting. Yo tampoco tengo. Toma, 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 toma. No tengo looting, así que no sé si... Literalmente estamos farmeando escamas. Hay que seguir buscando, creo, ah. Vamos a buscar árboles. Árboles. ¿Tienes madera? ¿Tienes madera para...? Tengo, 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 tengo. De hecho, tengo para hacer un... un barco. Ya. Coral azul. ¿Por qué hay coral azul? No, ya tengo, ya tengo todo lo de las serpientes marinas. O sea, lo de las serpientes ya lo tengo. Me falta solamente... Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado abajo, serpiente. Cuidado abajo, serpiente. Cuidado abajo, serpiente. Si sube esa huevada nos cada. Tranquilo, tenés que ir atrás con Dios. Vamos al barquito, vamos al barquito. Ya tengo todas las escamas de la serpiente. Solamente me falta escama de sirena y subir niveles. A 24, creo que era. Oye, no, 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 no. Hay un dragón allá, hay un dragón. Vete, 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 vete izquierda, vete izquierda. No lo veo, weón. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y el barquito? ¿No vamos a ir? Puta, no me carga. Sí, creo que sí, sí, sí. Si yo tengo un manejo y no ve al dragón, nos vamos a morir. ¿Tacke viene? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Me carga a Michung, Michung. ¿Tacke me carga? Voy a ir de acá a la derecha para entrar al barco. Ese barco es importante. ¿Quieres entrar? Oye, ahí... Tanque me dicen que nos vayamos. Son... Ahí dentro ya me soplaron. ¿Ya qué? Hay huevones con hacha. Ah, ya, pero... Ellos son pixeles, vos. No tú y yo somos humanos inteligentes. No creo. Ya, ya estamos acá, ya. Y si hiciste... Lo mismo. Igual es huevón. No tengo ni siquiera hacha, vos me has cagado. He perdido mi mochila, todo. ¿Has perdido mi mochila al final? Sí, y hacha. Vos me has cagado. Escúchame, yo me largo. Ya lo vi al dragón, ya lo vi al dragón. Yo me largo, yo me largo, yo me largo. Yo me largo, yo me largo, yo me largo. De verdad yo me largo. ¿Cómo volvé hoy verdad? ¿Cómo volvemos a la casa? ¿Cómo, cómo? ¿Sabes dónde está la casa? Sí. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Hay que volver porque ahí tengo lo más importante de mi vida. ¿Sabes qué es? ¿Qué cosa? Tengo más que mis escamas. Tengo mis 24 escamas ahí. Ya, Anthony, no te preocupes. Eso vale más que tu vida, hombre. Eso vale más que tu vida. Uy, te estás cerrado. Peque y la cara son para... Concha, subí del dragón. Oye, yo me largo. Suerte, suerte, suerte con tu... Con tu barco. Antonecraft, me encontré cosas de cuero. Cosas de cuero. Me valió la pena. Uy, por las huevas, pe. Qué mierda. Cosas de cuero no había. Puta, las haditas. Me van a robar, gente. Muévete, huevón. Sí. Puta, qué horrible, pe. Oye, duerme, 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 duerme. Ya, ya, ya. Puta, no puedo decir que hay un monstruo cerca. Ya, ya, ya. Estoy durmiendo, estoy durmiendo, estoy durmiendo. Ya. Estoy acá, estoy acá, estoy acá. Ya, ¿a dónde la casa? Hay un dragón ahí, mira. Ya. Ya. La casa. Sígueme, sígueme, Antony. Es que nos hemos desviado un poco. Es por tierra ya. Porque a este gigante no lo hemos matado. Vamos, vamos, vamos. Me te pego, me te pego. Puta, y otro dragón allá. A ver, esta parte no me carga todavía. Los chums. Espera. Uy, concha, se va, el dragón está ahí. A ver, a ver, a ver. Me estoy un poco... ¿Dónde está el...? ¿Dónde estábamos? Porque yo de ahí me ubico. No tengo ni idea. Hemos cruzado hacia otro lado. Ya no estábamos ahí. Tenemos que estar de frente. Ve, ve, ve. ¿Dónde está el barco? El carro. El carro está acá. Ponlo, 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 ponlo. Tenemos que ir para allá. Tenemos que ir para allá, sí o sí. Yo manejo, yo manejo, yo manejo. ¿Dónde está allá? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Ponlo, 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 ponlo. Tenemos que ir para allá, sí o sí. Sí o sí. ¿Acaso desconfías de mi habilidad para ubicarme? Sí o sí, porque, de verdad, lo que está en mi cofre vale más que tu vida. Hay que ir para… Pero… Serio. Uy, pera, pera ¿qué pasó? Ahí está. TreACACRO. Oye, no me cargan. Gente, ¿por qué no me cargan hoy día? Oye está mal mi Minecraft. Bueno puedo ver los mobs cuando se fomean, primero. Ah, vale, ese oro. Ese oro lo reconozco. Ya ves Es por acá Huele a tus patas O sea que Tienen que ser por aquí Es aquí a la derecha en realidad En la casa Déjame llevar el oro Quiero llevar el oro De la nada, ¿no? De la nada Encontramos un cofre Y hay un mapa Marcado con la casa Ay, creo Te estoy viendo Ay, creo Descarado Descarado Daikeroz Marcado Con coordenada No, era para allá Oye, estoy más calato Eh ¿Saben qué es lo bueno? Que me gasté los puntos, gente Del canal De verdad se perdi un poco de experiencia Puta, se me rompe a mí Igual Tuviéramos unos cuantos puntitos, ¿no? Eso no estuvo tan mal igual ¿Tienes para picar esto? ¿Tienes para...? Dame esto, pey Te llevo a la casa Sí Uy ¿Me pegaste? ¿Me nalguéaste? ¿Quién te ha pegado? Mmm Ataqueme que sigue a mi viejo Ataqueme que sigue a mi viejo Oye, espérate, espérate, espérate Antes de continuar Antes de continuar Antes de romper eso Voy a agarrar Hierro De piedra Por acá la casa Por acá la casa Oye, verdad Mira que hay caballos Voy a agarrarme un caballito Ya que aquí Vale Sirven de algo los caballos De hecho Usted Tierno Jorsel Era muerte seguro Gente, era muerte segura Eso Ah, no tenemos Shadel, ¿no? Ah, no dije nada Creo que sí, creo que sí Creo que sí Creo que sí tenemos No, pero ahorita ¿Se puede grabar el Shadel? Tienes un hacha Tienes un hacha Dime que tienes un hacha Por favor Sí, sí, sí ¿Para qué quieres? Espérame, espérame, espérame Pero tomen allá El pegole es malo Ya, dame Dame Ah, no Pongo una mesa que las doy Te doy una hacha Pongo una mesa que las doy Mira, acá hay una que cura Te pegas acá, te pegas acá No, weón Que tienes que ir con los kawaii ¿Dónde estás tú? Puta, me caí A ver, a ver Pongo, a ver A ver, acá está la mesa Pongo Transforma esto en palo En palo, en palo Puta, ahí te doy la hacha Ahí te doy la hacha Agarra, agarra Eh, oye mi kawaii Oye mi kawaii Hola kawaii Mira, hay una cara de imbécil A ver Pucha, madre ¿Qué voto? Pucha, madre Amame, pego Amame Tengo plata Pucha, no es llevo No es llevo Tengo play Fuera, pum Tengo play Tengo play 5 Tengo play Te golpeo, te golpeo Ah, ahí está Con play 5 llega Ya Puta, mal Lente, este imbécil Quédate, güey Quédate, quédate La pilazuli La pilazuli es importante, ¿no? No sé para qué cosa era importante Pero era importante la pilazuli Creo que para hacer anillos Se pueden hacer anillos con esto, ¿no? Gente de velocidad No sé qué más Es muy importante la pilazuli En este jueguito Ahí está Puta, bien Estos son estos caballos de mierda Tú, amame Este Potion ring No way Descubrí el pezón O voy a matar caballos, gente Ya te venga No, no mates Ah, además de eso de ahí Eso ya no sirve No sirve Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Con el dolor de mi corazón Estoy haciendo esto Con el dolor de mi Espera, espera Acá no lo mates Acá no lo mates Con el dolor de mi pezón Puede ser este Y tú Como un gol Esto no lo mates Con razón teníamos eso Gente, yo no me acordaba Por qué teníamos la granja De la pilazuli No mates No mates No te sirve No te sirve Lo va a matar No te sirve Estoy diciendo Cuál tiene más Cuál tiene más Puede ser más rápida Matalo, matalo, matalo Muere, huevón Muere Lo siento, lo siento, gente Es que esté más rápido A caballito de palo A caballito de palo Ok, voy a necesitar Uy, mi caballo ¿Cuál era la tecla Para que mi caballo Se te pegue a mí? No sé No me acuerdo Busca en teclas ¿Para dónde la casa? Ahora sí Quiero ir a la casa Deseo ir a la casa Agarra esa huevada Y te peta la casa El que no te cobra Niveles es la casa Pagatam, pagatam, pagatam Pagatam, pagatam Pagatam, pagatam A caballito de palo La casa Con la cantimplora de dragón No necesitarás purificar el agua Cantimplora de dragón A la madre Cambié de herramienta Carry Carry on Ahí está, cal horse Cal horse Voy a ponerlo con Oye, me pasaste a las escamas Ok, gente Estamos en la casita ¿Esta es la casa? Ay no, soy un imbécil ¿Qué cosa? Están en la casa, ¿no? O sí Sí, huevón Ah, creo que era por el otro lado Según si lo pongo esto You currently no have personal force Oye, ¿cómo que no tengo un caballo personal? Oye, huevón ¿Tú quién eres? Ah, no Necesito un bestiario No para esto Acá está Ya vi la casa Puta, me la voy a llevar Cierre la casa Cierre la casa Cierre la casa, ¿cómo estoy diciendo? Cierre la casa Cierre la casa No confía Anthony Knaf Tengo que botar algo Corre como el viento Tiero al negro Pagatan 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 Ay, gros, descarado Voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar Acá está tu cama Mira Ya, gente Miren esto Miren esto Miren esto Llegué, boludo Llegué Lo dijo Miren lo que está Aquí Estoy viendo ahora que no cargan los chums A ver dónde carajo hay uno Me falta más Tengo para dos piezas Tengo para dos piezas Defensa 20 Si llegamos, ¿no? Si llegamos ¿Y de diamante cuánto me pide? Vale Oye, gros, ¿cómo seteo a este caballo como mío? Ah, este caballo lo seteo Ah, y ahora lo pido Como, digamos Anthony Knaf Mira, perdí el YouTube de invocación YouTube de invocación de caballo ¡Pum! A ver ¿Viste? ¡A la madre! Ya me di cuenta que tú eres crafter Este caballo me está pegando Este caballo me está pegando No puede ser Caballo Contrólalo, controlalo Caballo, contrólate Te va a matar Anthony Knaf Ya Me voy a hacer Lo primero que vamos a hacer, no gente Porque de verdad necesitamos Mi anillo Mi ring Joder, niño Mi ring Me voy a hacer Mi ring Pagatamos Tengo pico de diamante Y lo puedo usar Puta, soy un tryhard Dos ring Voy a ver qué nivel necesitamos para usar En la mesa de encantamientos ¿Hay un mundo de los parásitos? Voy a poner esta cama acá ¿Para qué es esto? Perestal Ojo Ojo Se viene mi ring, gente Prisamarina con esta huevada Voy a guardar esto Porque no lo voy a usar todavía Oye, creo que tienes cristales de prismarina De casualidad Por ahí tirados Eh, creo que los boteo Puta, necesito 12 niveles de magia Ven acá El cáncer de Andy Oh, voy a subirme Farmeo a 4, creo Ah Sin llevadas Para plantar Cañas de azúcar ¿Para qué quieres caña? Siempre es útil ¿Sabes qué cosa hay que plantar? A la oevera, weón Voy a plantar a la oevera Ya vengo Ahí está Llego el momento, gente Puedo plantar caña de azúcar En teoría Ah, y a la oevera también A la oevera es lo que realmente necesitamos Bueno, ahora voy a hacer mi expedición hacia el norte Ven aquí, caballo Ven aquí ¿Sabes por qué es la caña? Ah Porque Para que no nos dé parásitos Ven, más jodidos los parásitos Ah Ah, ya, ya Yo tengo parásitos ya Parece una canchitora Nunca hice una canchitora No sé cómo se hace, gente Yo sí voy a hacer eso Por los parásitos Manda, necesitas farming 12 Para usar el polvo de hueso Para tener muchos cultivos Y niveles de experiencia Con el polvo de hueso, ¿no? Oye, duerme, duerme Está bien Duerme, duerme, duerme Uy, ¿dónde hay cama? ¿Dónde hay cama? ¿Dónde hay cama? ¿Dónde hay cama? Eh, verdad ¿Cómo se llamaba? Yo me subí los puntos Eh, farming No ¿Cómo se llamaba, gente en la mesa? Yo me subí 8 puntos de building Justamente Ah, no, acá no tengo Duerme, duerme, duerme Los parásitos están que me joden Están que me pican mi poto Están que sale Se asoma un parásito por mi ano Qué mierda Es que están que molestan Oye, tengo un corazón y medio extra ¿Por qué? Ya está Eh, no sé Azúcar Bloque de reston Este es para velocidad Y este es super salto Mira lo caro Necesitamos nivel 12 En Uy, ¿qué es eso? Ah, es otra Reforger Espera Pero necesito nivel 8 en building Bueno, necesitamos niveles urgentes Mira que hay más caballos Urgente, urgente, urgente El de fuerza está got Para eso querías el de fuerza Para esto querías bloque de magma, ¿no? Ah, sí, se lo tengo hace rato Encima quemo yo Por eso mato el toque ¿El anillo? No, no, el anillo de fuerza Por eso también lo tengo ¿Dónde conseguiste bloque de magma? Eh, se puede craftear con slime Y con 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 Blazer Ah, chuuu Que lo haces En magma cream Y eso con 4 Que lo haces un poco de magma Yo tengo mi slime acá Tienes Claro, pey, que da Lo podemos hacer, gente Lo podemos hacer Lo podemos hacer Lo podemos hacer Lo podemos hacer Anillo de fuerza Puta, como bajo aquí de chill Esto cambia el meta Esto cambia el meta, gente Esto cambia el meta Necesito 4, ¿no? 4 más Tenemos Esto cambia el meta Me ha exagerado Puta, mi hacha lo tiene estúpido Me es bien un huevón Me viene sin hacha Ahí está Fuerza Este es infinito Ah, madre ¿Qué es esto? Oye, hay mi hacha ¿Tienes un hacha? Para ir al mundo De los parásitos Debes poner dos bloques De cincin... ¿Qué es eso? Cincinacita Encima de una cama Con cráneos De esqueleto alrededor Tiloso, ¿eh? Hay buen loot Pero es peligroso De verdad, dice Hay buen loot Pero es peligroso ¿De verdad? Sí, para el mundo De los parásitos No sé por qué no la crean Ni pinches, esos huevones Cincinacita No existe, cincinacita Me mintieron bien feo Me trolearon Me trolearon Permíteme dudar De la veracidad De lo que dicen los subs Cincinacita Ah, sí hay cincinacita Solamente que lo escribí mal Ah, analfabeto a tu Debes poner dos bloques De cincinacita O sea, este de acá, ¿no? Bloque, forjet No, cincinacita Permíteme dudar De tu huemada Oye, necesito dejar cosas Voy a hacer un... Un cofre A ver, ¿qué árbol Duró mucho? Es un mineral del nether Es verdad Es una danja O sea, que no mintieron Es un mineral del nether Es un mineral del nether Para ir al mundo De los parásitos Tenemos que ir al nether Oye, que tenía hierro, gente Gol Gracias Andoni del pasado Sabía que iba a necesitar Cinco Ah, sí No deberíamos ir todavía Gente, ¿no vamos a hacer full hierro? Primero Full hierro, ve Capítulo número 2 Estamos como aquí Me reventaron Me reventaron mi ano Para, ¿yo qué me estamos subiendo? Ah, me subí mini Soy un imbécil ¿Por qué no me subí de defensa, huevón? Gente, ¿cómo planta la loebera? Es como... Como cualquier planta, ¿no? O soy huevón Pagatán, 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 pagatán Pagatán A caballito de pano Le voy a guardar Esto Me quiero hacer el de... Ah, me quiero hacer el de velocidad también, ¿no? Este queríamos, el de velocidad Que es resto Ya, voy a dejar aquí un pinche de cosas Fuera, 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 fuera Uy, al oebera tenemos que plantar Verdad, voy a dejar la mitad Me voy a dejar plantados aquí tres, gente Tres al oebera, aunque sea Un, dos, tres Ni siquiera me echo full hierro Pero es que me quiero ahorrar esos tres de hierro Para otra cosa, gente, mejor Dejamos aquí mi oro Esto, hueso Carne asada No, me lo llevo para caminar rápido, ¿no? Esto Que creo que esto es de antes, ¿no? Hawk Vamos a haceros un Hawk Hawk Junta mi Hawk Acá está Grappling Hawk Mi rienda Puta, me pide cuatro de qué la rienda De farming No tengo cuatro de farming Esto lo voy a guardar De momento No lo puedo usar Si tengo, no, tengo cuatro Uy, le puedo poner hasta mi caballo Caballo Ah, pero bueno Qué guapo Pam, pam Pum Rienda Vamos a guardar la rienda por aquí Una Porque necesitamos dos nada más Estoy quedando sin slimes, gente Estoy usando bastante slime Spectral Sí ¿Qué es eso? Puedo ser mi balloon Jump, haste And negative Soundfall Damage Ah, chu ¿Eso yo tenía, no, gente? Oye Necesito tu Pucha madre Necesito de nuevo Tu hacha Préstate 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 Cráos Yo creo que trata que te aproveches de mi buena generosidad Oye Ya, pero pásame, pásame este Pásame flecha Pero no tengo Mira lo que tiene este, weón Es un tacaño Toma, toma Te voy a hacer una hacha Te voy a hacer una hacha No tengo ninguna flecha Yo he perdido toda mi flecha ¿Tienes piedra? ¿Tienes piedra? Tengo tres Son para hacerme mi pico Te pasa Pásame tu hacha, weón Digo Anthony A mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí Toma, toma Ahí te está Te volvió a hacer, te volvió a hacer Noviecita, noviecita Póstea para darle esta De mí que te echa mierda Para darle Lo bueno que acá hay, este Acá hay madera ¿Dónde? Mi casa, weón Mi casa, tío Mi casa, tío Acá hay madera Me he encontrado Qué suerte Que eso no tienen algunos Ya voy a hacer un pincho de esto, gente Ya no creo que muera Pues ya si muero con eso Si un uga, weón Con todo respeto Ya está O te arrepeto A los weón Ya, gente Si vienen Si vienen Si vienen las mejoras Me largo de este mundo Y de las personas que rompen este Rompen casa ajena Sin morir, hermano Ya eres Ya lo eres Ah, púchame Mi sao me da esto Mira Entonces de arriba Pum El sao es gote El sao Ahí quiero mis slots Gente, un ratito Me también Estoy haciendo mi huevada Uy, si lo mato a este Me lo va a recocinado Y me da regeneración ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, necesito la rienda ¿No? Ahora A ver, ¿cómo funciona esto, gente? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? A ver, ¿qué da va esto? Los de aloe vera Ni pincho Ah, no Esto da revitalización ¿Qué es revitalización? ¿Sabes? Uy, ¿cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber? Tengo miedo Tampoco sabes ¿No sabes, no? No Ya, ven Anthony Craft ¿Tienes un bloque de redstone? Puta, busca mi cobre si quieres Pero no agarres nada más, fe Anthony Craft Es una persona que sube mods Diez años Oye, tienes dos de redstone nomás Tienes que también farmear, ¿eh? Sí, bueno, yo le he dejado redstone Por ahí tirado Lo he dicho que necesitaba No sabía Yo también, yo también Me he dejado redstone Chéverito, kawaii Me fui caminando Qué imbécil ¿Cómo funciona esto? ¿Es infinito, gente? Ya no me jala, ¿no? Ah, esto casi no Ah, sí me jala ¿Tiene que lo dejo? ¿Cómo me jala? Puta, no, tengo Ah, sí, tengo antorchas Tengo antorchas Pero con velocidad Tata huevada Tengo pico de diamante ¿Qué tan difícil puede ser esto? ¡Oy! Con click derecho lo disparas Con salto te impulsas Y con shift avanzando subes ¿Sí? Me golpeé algo Tengo que acostumbrarme Es infinito, ¿no, gente? Creo que se rompe rápido Cuidado, 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 cuidado Bueno Estoy buscando Tranquilos, tranquilos Caña de azúcar Puta, soy un huevón Me atacaron, gente, me atacaron Vamos a buscar caña de azúcar, gente Ay, no me digas que hay un... No, no, no Sí, 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 que no me acuerdo ya Pero está chévere, está chévere Papá Esta era la cueva que bajamos, ¿se acuerdan? Para farmear los corazones ¡Quítate! Uy, me dieron un bar ¿Cómo olvidar esos viejos recuerdos? Vamos a llevarnos roca también No tenemos roca Mano, tu pedido Ya está abajo Ya solamente Alguien tiene que recogerlo Ese peña está pudriendo Se la ha comido el portero Pero tiene parásitos, ese, man Se la ha comido el portero Y le ha caído mal todavía Miré, mamá, frío Ah, ¿y cómo subo? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo subo, gente? Puta, ¿cómo no voy a tener bloques En el inventario? Pero no se pase de pendejo No sé controlar, no sé controlar ¿Cómo llego allá? Con el gancho Solamente cliqueo Y no me suelto, ¿no? Quiero practicar así como Spiderman, gente Si Spiderman Oye, pero el gancho El gancho lo han nerfeado, güey Como Spiderman Como Spiderman Oye Dime, dime, dime Ya sé el nuevo meta ¿Se puede hacer el gancho bien? Yo pensé que lo habían nerfeado Volviste, guacho Volviste Me salió bien, ¿no? Me salió bien Puta, hay un huevón morado Ni cagando voy allá Ahí está Esa es la que quería, gente Voy a terminar esto con esto Y pum Y nada más nos faltaría meter Misau Con Misau Hacemos esto Chamare Pon bien, pues Pon bien, pues, papito Pon bien Y esto con esto Y pum Ahí está Otra cosita Otra cosecha ¿Por qué esto está negro? Hay un monstruo que está loggeado, güey Tiene nombre y todo ¿Pero tiene buen ping o mal ping? No sé Tiene mejor ping que en otro, güey Chamare Chalo, guiado Y hay que nos da que le ayude más que nosotros Sí, güey Qué mierda Hay que nos ayuda, no sé Puta, qué mierda con esto Ok Voy a tener que tomar agua, gente Con el dolor de mi corazón Voy a tener que tomar agua de cantina Ya me acordé para qué quería madera Voy a subir, gente Necesito tomar agua Y voy a tomar mi primer sorbo Sin parásitos Oye ¿Preparado para dormir? Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto Miren esto Oye, ¿Estás bien? Sí, sí Tengo la idea, tengo la idea Tengo la idea No, no, no No, no, no 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 P*****, soy huevón Soy huevón, soy huevón, soy huevón Me caíbe No sé controlar todavía No sé controlar todavía No sé controlar este poder Este poder es una gran responsabilidad para mí Voy a dormir Voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir en la oscuridad P*****, no puedo yo acá No hay mucho, mucho, mucho bicho Dice Duerme al toque Duerme al toque, duerme al toque Que escucho a la muerte a mi costado P*****, que p***** este huevón Cómo me dio dos seguidos así Tío, casi me matan Duerme al toque, huevón Que estoy He escuchado un Creo que un Este Te pego, te siento No, me te pego Me te pego a ti Es que estoy en una En una cueva bien p***** Yo también estoy en cueva, acabo de escuchar a la muerte, te lo juro Uy, ok Está mal También escucho En mi oído ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Muchos monstruos cerca No hay nadie aquí, mentiroso Me pido Ta madre Puta, sigue un bicho ahí a la verdad No menti, no menti No menti, no menti A donde le quedas, si estás en una cueva da igual No sé que esté de noche Da igual, no duermas, no duermas Vamos a tomar agua de aquí no más gente, ya fue ¿Seguro? Si, si, ya fue, ya fue Porque no me deja dormir, ¿no? Voy a meterme esta huevada Un poco de esto Y pum, lo voy a... No, 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 te pases de huevo No fue cero Por no ser rápido con el tefeo Estoy al lado, ¿no, gente? ¿Dónde estoy? Esta rata de mierda Pero, ¿no estamos en una cueva? Me ha matado un monstruo en la cueva Mano, chévere el hardcore Era para acá, era para acá Era para acá No, hombre, qué horrible esta cueva No te pases Era para acá, gente Ya se debe... P***, ya vi esta huevada que me pega Pega a través de la pared Se pasan de pendejos algunos ya Va, tiene que bajar con cuidado Tiene que dar los bloques, ¿no? No, debería dejar cada más Pound Point por si mueres Se piensa que vamos a morir, ¿no? Hay un esqueleto allá No te pases de pendejo Con arco encantado ¿Por qué es tan negro esto? P***, hay un esqueleto allá huevado Más al lado No, va a morir un golpe A ver, ¿dónde estás? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué haces acá huevado? Espérame para hacerlo juntos Pero estaba haciendo tu cosa Yo ni siquiera sé que era tan grande Pero, ¿dónde estabas? ¿Tú estabas en una cueva? Sí, pero... P***, no sé dónde está... ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de acá? P***, de verdad que no sé Pica para arriba nomás ¿Cómo picar? Espera, espera, espera Vamos a salir de acá Voy a agarrar esto y me voy Necesito ayuda para mis cosas Hay un esqueleto apuntándome Ya voy Voy a perder, pobre todo Mira, tengo un escudo Vamos ¿Para dónde sale? No sé, ¿dónde sale? Ya, digo, digo, digo Sígueme, digo, sígueme Por acá, por acá, por acá Anthony, que era P***, ayúd Mátame, a ver, mátame, mátame, mátame Mátame, si no hay que te pegas Mátame, mátame, mátame Yo me mato, yo me mato, yo me mato Atapame a mí, mátame Mátame, mátame No, nadie me mata, ahora nadie me mata Ahora nadie me mata ¿Qué es esto? Bien, 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 bien Mátame, bien, bien, bien ¿Por qué no me matan? Ya no quieren, ellos se sienten mal Ya, me te pego, me te pego ¿Estás en la casa? ¿Estás en la casa o no? Te pego, te pego, te pego Estoy en la casa, estoy en la casa Sígueme, casi me caga Uy, esta banda despomía mis cosas, son... Pero, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Te pego cuando quieras Te pego, te pego, sígueme No me caga el Minecraft, bro Me ha cagado Ah, puta, hay un esqueleto ¿Puedo correr? Es que me deshidrato la cagada Acá abajo, miran Puta, despaumearon, creo Ah, no, están cargando Hay un esqueleto por acá Se fue el esqueleto, pen Ah, madre Antony Krab, dime nada más que querías mirar conmigo Se fue el esqueleto Se fue, con esta vaca estaba que puta Esqueleto con armadura ¡Ah, madre, está! La bote, la bote, la bote Tranquilo, Antony Krab, no te dará nada de si estoy yo acá Puta, corre Oye, estábamos cerca Ahí, mira Yo estaba acá Yo estaba acá Me caí ladrillo Oye, ¿tiene para antorcha? Tengo antorcha, tengo antorcha Yo le he dicho, tengo antorcha Si quieres, vamos Ya, vamos, vamos Porque está ahí, nada más lo que yo Uy Espérame, espérame Espérate, espérame Me acabo de encontrar un bloque OP Puta, no lo puedo agarrar Oye, yo creo que dormimos, 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 ¿no? O no dormimos Dejé mi cama Ah, no, acá está mi cama Ah, dormimos, dormimos si quieres Ven acá, estoy cocinando, estoy cocinando Uf Dormimos rápido, nos curamos y vamos Buenos días, Perú libre Perú libre Ay, tengo dos, dos, what? ¿Por qué tengo dos mecheros, gente? Bloque, bloque, bloque El saw fuera Esto fuera El agua Oye, mi Esto es acá Pam Ya está, ya está, ya está Es RL Crafts No es cualquier juego ¿Ya quieres ir? No, no, no Pero Llevan trucha, levan trucha Porque no van a cagar Si no Oye, voy a armar un poco de hierro Oye, tú te subes Viste que nosotros subimos por niveles En una Agilidad Así Hay otro apartado De Que es Level Up Reload Que me jala Que me jala Una hueva Concha Summona ¿Qué es eso? Que me va Que me mató Agarra, agarra Ojo de Ender, ojo de Ender El primer indicio es de ojo de Ender Me voy a subir algo a caer Yo no creo que necesitemos ya Maestro de pico Ya, go, go, go Que se haga esto Ya fue ya Puta, que yo no tengo mochila, gente Por eso no puedo llevar muchas cosas No sé qué cosas botar Ah, solo puedo subir uno Que huevada, entonces Hola, pilazo No puedo hacer nada más Que huevada Bueno, vamos Corre, corre, corre Corre, por lo que más quieres Corre Había algo nivel 3 ahí ¿Quieres ir a ver? ¿Por qué los hombres viven menos? ¿Quieres ir a ver? Voy a ver lo que es la solidad O no necesitamos No necesitamos en realidad, no Voy a ver la experiencia Escucha, ¿Quieres ver? Está ahí, mira Ah, de aquí le podemos pegar así nomás Sin que se escape Pégale, pégale No le ropa, no le ropa O no necesitamos en realidad No le ropa, no le ropa Puta, madre, zurrata Zurrata, zurrata, zurrata Chancho, madre, zurrata ¿Qué hace, huevada? Ataquenme ¿Qué huevada? Ataquenme, llama algo Ataquenme, halla algo Enderper, tengo Enderper, enderper, enderper Pensé que lo habías matado. ¿En qué caso me dio tantos niveles? Ah, Spawner. Es Spawner. Es Spawner. ¿Es Spawner de eso? Puta, no te pase. Ay, granja, granja, granja. Para Nether, para Nether. Pero hoy te aparece el bloque. Porque van a pasar ahí. A madre. Que me está empujando, no sé qué pasa. ¿Serán eso las que te controlan? Las ratas, creo. Las ratas. A mí me pega de ratas y me manda a volar, wey. Puta, acá hay más pela, cagada. Ese lugar es grande, ah. Pega, pega, pega. Escúchame, me hago mi... Pásame la experiencia, pasa, pasa. Pica masía y rompe el... Rompe el Spawner. No, que salgan, que salgan, que salgan. Creo que dan más experiencia en matarlos que... Te llevas toda la experiencia tú, wey. Ya, a ver. Nivel 13 para el siguiente ataque. Ni siquiera estoy cerca yo, wey. Tengo que pegarles para... A matar más rápido, no más. Y a malas, a malas. Y a malas, a malas. Y a malas. Toda la... Pero... Con clear derecho, con clear derecho, con clear derecho. Ahí subiste, 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 subiste. Que me mato para acá, que me mato para acá. Buena granja, buena granja gente, buena granja. Disita obsidiana, nada mal, nada mal. ¿Para qué se sirve esta huevada? Ah, verdad, para hacer reenforging station. Es importante esa huevada. Si, 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 si. Reenforging... Vamos, carajo, zeta, zeta, lots. Armadura de obsidiana voy a caer. Necesito ponerme wielding también. Oye, creo que ya se rompió. El reforging. Si, parece que si. El reforging si sirve. Pues también caos los cobros de acá. No hay ni pinche nunca. ¿No? No. Uy. ¿Cómo que no? Acá está. ¡Puncha! Lo maté, lo maté, lo maté. Hay una... Regeneración. Oye, bien, bien, bien. Si, había regeneración. Puta, es vos, es vos. Ayúdame, 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 ayúdame. Yo se muere. Tiene una lanza, creo, una lanza de bronce. Creo que no baja tanto que digamos. No, que tengo baja más. Está a punto de romperse mi espada. Este es un cofre trampa, ¿no? ¿Cofre trampa es esto? No, 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 pero creo que se tiene que abrir con... Se abre diferente, creo. Oye, ¿a ti tienes que bogear a la luz? Sí, 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 se me bogea, se ve raro. Pero creo que no afecta, ¿no? O sea, si... es que está iluminado. Bien raro. Rompelo. Puta, le di a él. Rompela, rompela piñata, rompela. Vengan. Vengan, pavos, 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 pavos. Esos son los que explotan, esos son los que explotan, esos son los que explotaban, weón. Nivel 16, ya llegamos, nivel 16, gente. Nivel 16, caramba. Ala, mare, mam. Más enemigos. Mata, mata, quiero, mata, quiero. Agarras, 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 agarras. Puta, negando. No los vi, weón. Agarras, 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 agarras. Lo maté, lo maté, lo maté. ¿Qué? ¿Qué te mato, qué te mato, qué te mato? ¿Sí, yo lo maté yo? Puta, era otro esto, weón. Se me rompió, se me rompió la espada. Te maté, te maté, te maté, te maté. Meté, 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 meté. Pero venga al toque, venga al toque, venga al toque, venga al toque, venga al toque. Puta, está que no sigue esta huevada, weón. Voy a intentar llevármelo ya. Puta, se me la dio todo, weón. Se fue, se fue, se fue, se fue. Ah, madre, ahora las cosas hay que repartirles, weón. Sí, John. Hicimos esperar a que no venga nadie. Está mi espada, que mi espada se me rompió más al... ¡Uy! No sé cuál será mío. Creo que este es mi mochila. No sé cuál será mío. Este es mi mochila. Este es mi mochila, este es mi mochila. Estamos cagados. Quicho, solamente quiero enviar madura, no más. Aquí está tu, tu... Ah, no, este es mío, este es mío, este es mío. Supongo que en algún momento. A ver, ¿qué cosa es tuya, qué cosa es mío? Falta mi besoar. Si tienes ahí mi besoar, God. Ah, no, acá está, acá está, acá está. También falta mi casquito. También falta mi peto, weón. Falta mi peto, weón. No puede ser, weón. Puta, un botón. ¿Lo mataste? Sí, sí, sí. Toma, toma, eso es tuyo, creo. ¿Tienes peto? Puta, ¿tienes una espada de hierro? O sea, peto para mí, me refiero. Toma, 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 toma. Ese es tu peto, creo. Weón, necesito cualquier espada. Estaba peleando y se me rompió la espada. ¿No tienes ninguna espada de hierro? Oh, este es tuyo, este es tuyo. Este no es mío, este es mío. Este... Ah, esos son tus vendajes. Pico, mi bendita. Ese es tu casco, tu casco. Es el senderpearl que habías farmeado. Seguramente están ahí. Tu escudo. Ahí viene otra huevada, ahí viene otra huevada. Ahí viene otra huevada, ahí viene otra huevada. Esto no sé si será tuyo. Puta, pero me cagaron. Oye, ¿tienes dos de hierro para hacer una espada? Ah, yo tengo, yo tengo... ¿Tienes mesa de crafteo y madera? Los anillos, ¿verdad? Oye, ¿tienes anillos? Ah, tengo, 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 tengo. Pero, este... Escucha, necesito madera para hacer una... Una, una... Toma, toma, toma. Mesa, mesa, ¿quieres mesa? Una mesa y un palo necesito. ¿Tienes mi...? Puta, hice dos mesas huevada. Esto no baja ni pincho gente, necesito una... Una espada. ¡Tienes un palo, tienes un palo! Tengo, 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 tengo. Tengo, 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 tengo. Espera, espera. Toma. ¿Sabes qué? Deberíamos taparlo. Espada y diamante. No, todavía no, todavía... Necesito nivel 16 en ataque y... Tengo dos. 12 nomás. ¿Me mataste? Me has jodido a la rata huevado. ¿Cómo te...? ¿Sabes cuánto baja? No... No... Aunque debería tener uno por si acaso. La gente se me rompe de nuevo. Ya, ya. Ya, creo que estamos ready de nuevo. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Espera, creo que me faltan cosas a mí. ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué me falta gente? Algo me falta. ¿Quieres mechero? Creo que este mechero no es mío creo. Ah, tu aloe vera de repente, ah. Y aloe vera me falta también, es verdad. Toma, toma, toma. Que no sé cuándo tenía esto, no sé cuándo tenía esto. Voy a ver la mitad. Oye, ¿Lana tienes mía? Eh, no. Lana sí la tengo. Deba, deba, deba. De la nada. Puta, no te pase weón. ¿Qué es eso? ¿Tienes hierro? No. Soy igual que tú. En la miseria. Vamos nomás después. Oye, acá había lana. Continuamos. No, hay que seguir, hay que seguir. Ay, no me jodan. ¿De dónde ha perdido esta huevada? ¿Quieres avanzar o no? Toma, toma, toma. Tengo una hecha, tengo una hecha tuya creo. Ah, es verdad bien hecho. Sí, go, go, go. Ya no, ya no. Veo algo brillando ya weón. Oye, no tengo nada ya para... Entonces dame full. ¿Tú tienes lana? Yo también tenía lana. ¿Todo lo dije? Ah, la mierda, ¿cuál es? No, no, no. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero tenés nivel 13. Ya, bien, check. Abrimos, abrimos, abrimos. Y ahora sí. Este... Ahora, ahora, ahora. Oye, ¿sabes qué cosa? Me falta mi comida weón. ¿Tienes mi pan? Ah, sí, 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 de verdad. Está matado. La madre está rata de mierda. Qué pesada weón. Está jodida. Creo que la más jodida la rata, ¿no? Toma, toma, toma. Sí. Pásate un poco de lana. Pásate un poco de lana. Toma, toma, toma. Yo también tenía lana. Ok, creo que con eso ya estamos. ¿Avanzamos? Escúchame, necesitamos niveles son. Yo diría para avanzar, ¿ah? Sí weón, necesitamos urgentes. Está que nos somilla. Necesitamos niveles. Necesitamos niveles. Gente, esto se puede combinar. Nunca supe, nunca probé. Así se puede. Cosas dentro. ¿Dónde dentro, gente? Allá. ¿Qué es esa mierda? Acaba de ver un minotauro, creo. No sólo estuvo. No. Ahí, ¿te fuiste? Sí, ahí. ¿Dónde estábamos? ¿Cómo te fuiste? Sí, ahí, ahí. Entra para allá. Ahí, ahí, ahí. Y lo mía. ¡Ah! 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 Puta la bruja, huevon. Puta la bruja, huevon. ¿Qué me puso la bruja? ¡Náuseas! De verdad, de verdad. ¡Cuidado! ¡Oy, caballo! Puta, no puede ser, hom. Estoy disparándole a la bruja, hom. Es que me estaban matando. Puta madre, no puede ser. Vamos a morir, huevon. Oye, la bruja es una huevada, ¿eh? Tempe, 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 tempe. Qué huevada. Oye, yo iba a darle a la bruja y tú te cruzaste, hom. Estaba disparándole. Hay que matar a la bruja a distancia, nomás. Oye, oye, oye. Está la cosa tan espancida. ¿Me ha cagado? Gente, me faltan cosas, ¿no? Las ha agarrado Dari, creo Ok, ok, ok Uff Oye, bájate cosas, Fete Tú tienes cosas mías Botanlos a un lado de las cosas mías Ah, ya Fete, te voy a arrastrar, te voy a arrastrar Esto de aquí no sé si será tuyo Es que hay cosas que... Puta, que pesado, poca ¡Hala, miércoles! Bueno, me te pide a ti, y ni por eso Le llegué al pinche, pero voy a atacar con esto Escúchame, escúchame, va a matar a la bruja de lejos Es que le disparo con esta huevada Puta, mani, que mierda ¿De qué sirve esto? Oye, ¿tienes mi pico tú? Sí, sí, estamos tratando O estás afuera Alíjate que va a abrir, alíjate que va a abrir Alíjate que va a abrir Que me traquee a mí mejor Ya está catinado Son varias brujas Un creeper, un creeper, un creeper No tapaste, no tapaste, no tapaste No tapaste, no tapaste ¿Está bien? No puede ser weón, ha venido el... Ha venido otro por atrás, oh ¿Te mató, te mató, te mató? Una huevada atrás, una huevada atrás me ha matado Una cosa por atrás me ha matado Puta, se me cae mi arma ¡Quietame imbécil! Va a explotar en tu cosa, va a explotar en tu cosa Que no explote, que no explote, que no explote Tengo la brecha, no debería usarlo Atrás Puta, no lo mate Solo tenía uno, solo tenía una brecha Que explote aquí, que explote aquí Toma, 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 toma ¡Qué jodido weón! 10.000 enemigos son Oye, paso mi peta, 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 paso mi peta Pero vamos por todos lados, más pesados Nooo Creo que acabo de perder todo Puta, que pesado todos huevones Antes de mi cara lo perdí todo Ah no, está ahí Hay cosas, hay cosas, no creo que haya explotado No, 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 explotó pero no No, 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 explotó pero no No llegó a... Puta, que mierda, que mierda Ah, no me bajaron nada Oh, what the fuck What the fuck Chato, mate, vamos a matar Ahora, que imbécil ¡Venga, me peta, vao! Buena, buena, buena No hay que traerles miedo, don Tony Krab Ella no tiene miedo, mire, 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 mire No me hace nada, porque cuando se estreca ella No me hace nada, porque cuando se estreca ella No me puede, porque estamos cerca No me puede, porque estamos cerca Corre, corre Uy, toma, madre Vino otra, viene su novia Tranquilo, tengo, tengo Mátale, imbécil, no No, 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 no No, 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 no Qué jodidas, huevo, no pueden ser No, 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 no Creo que se quemó algo, eh Agarra tu cosa, agarra tu cosa, agarra tu cosa, agarra tu cosa, agarra tu cosa Porque algo se ha quemado ahora Uy, no puede ser, está jodido Uy, escúchame, tenemos que cerrar esta puerta, tenemos que cerrar acá ¿Voy a ver? ¿Porque tenías agua contaminada en tu catimplor? P***, me pegó un Weaver esa m*** Voy a dejar esto allá para que estés seguro Corre, corre, corre Que pesada la bruja Ven, ven, imbécil Corre, corre, corre Que haces esa mierda, cabrón Que haces esa mierda, cabrón Ya no tengo nada que perder, no tengo nada que perder Chucha, pasa Un perro Sube, sube, huevo Sube, sube Me la voy a llevar, me la voy a llevar Igual voy a morir bien Llévatela, llévatela, llévatela Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Este león, nadie lo llamó a león y vino con todo ¿Qué me falta gente? ¿Algo me he dejado? ¿Qué me dejé? ¿Lo mataste? No ¿Quieres que baje? No, 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 deja que vaya, deja que vaya Porque tú tienes tus cosas, huevo, yo normal, porque yo muero y como la hueva Puta, este león que hace acá, león crown Para la próxima nos te invitamos Pucha, dios, no puedo jugar un ¿Quieres matarlo tú o yo puedo volver a? ¿Te lo puedes matar? Te va a matar, man Yo quiero, no quiero que explote tu cosa Ah, no estoy, ¿no? Hay un hueón que explota, hay un hueón que explota, huevo Puta, acá hay cosas, huevo No te parece que invito a la segunda No te parece que no te parece que no te parece Ya, tenés que ir, espérate, espérate, vamos a dar, dónde, dónde, dónde Ah, ah, puede ser un cofre, puede ser un cofre Mira, acá hay esto Sí, sí, foda, pogo Ya, es un cofre, voy dejando mis cosas, voy yendo y te viendo, voy yendo, y viendo Mira, voy a dejar todo acá, voy a dejar absolutamente todo acá Guarda, guarda, yo también voy a guardar todo Pero no, necesito que alguien esté ahí para tepearme Porque voy a ir y venir de buena Mira a mi este imbécil esta que me p**ta, no te pase ni llegue huevon Hay todo Trae Ahí esta el leoncito, el leoncito como jode Oye pero tienes arco asi para pegarle de aca o no? Voy a intentar, si me consiguen flechas yo le pego Puta a ver Ya no esta el cofre, no esta el cofre Aca, aca Ya voy dejando aqui cosas, voy dejando cosas Puta me caí Ya no importa Despédate y deja Despédate y deja Puta no aqui mis cosas de acá desaparecieron creo ya no? Espera vamos a matalo, vamos a matalo Puta tengo 3 flechas son, 3 flechas No desaparecieron y me dio otra cosa ya Ahí esta solamente esta mi mochila ahi Lo de al fondo, lo de al fondo, lo de al fondo Que cosa? Lo que me han metido, sus penes Puta no te pase huevon, hay una cucaracha en mi cara huevon Despédate cuando puedas, despédate cuando puedas Hala vaya que sufrimiento gente, sufrimiento Bien, bien me dijo mi mamá, nunca juegues RLCraft No le hice caso a mi mamita Nunca juegues RLCraft me dijo No, definitivamente no hay mas cosas mía ya creo que No, 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 solo lo que pude conseguir ahí Debí hacerle caso a mi viejita que sabiamente me dijo Nunca juegues RLCraft a las 1 y 16 de la madrugada como AnthonyCraft Así me dijo mi mamá, yo ni te conocía Oye, no hay mas cosas, seguro? Casi si, osea, casi, casi seguro 100% de que no hay ni pinche huevon Voy Puta, anda si quieres morir Oye, 1% de suerte, que mierda Voy a guardar mis cosas, voy a guardar mis cosas, voy a guardar mis cosas ¿Está enterido todo esto es mío, no? No, ¿todo? Ni que ando Casi todo, casi todo Algo de acá es mío, algo No, la cama no, la cama es mía creo Voy y recupero todo lo que pueda Ah, pues sí, ¿no? Solo está mi mochila abajo, claro, lo demás es tuyo, ¿eh? No, solamente... Ah, y eso... Ay, se murió Puta, ni llegar, weón Hay un mascahuesos ahí Hay un mascapín, ¿eh? ¡Muering, veis! Estoy asado ya con... ¡Uy, cuidado! ¡Uy, perdí el... perdí la... No... El anillo no me importa, gente, porque se puede craftear Pero perdí el... Lo que hacía quemar a los enemigos, ¿eh? Estaba bien OP O hasta acá No, lo perdí Efe quemadura, gente Bueno, veo uno morado ahí, veo Ahí ve una bruja Efe quemadura Sí, agarra tu mochila nomás Sí, tengo mochila nomás Y con todos mis cosas, Efe Llévate eso Mejor vete con algo Espérate, espérate, si quieres Puta, que pesados Ahí viene, viene, viene Puta, ahora tienes... Ah, la madre, va a ver Yo sé dónde es, veo ¡S, pero esa cara de huevón! Cuando... Todo malo, hermano Pback, pega, 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 pega Todo malo, voy a ir a mi mochila y me voy a la mierda Ya vamos, ¿no? Ya... Ya perdí hasta mi dignidad, ya... Es que no estamos vivos, ¿no? Esa cara es una maldita, mira. Ah, esa que se cae. No, nada más que te lo sabes, ¿no? ¿Pero cómo subimos? Con agua, con agua, con agua. Ya, mucha huevada, güey. ¡Ay, mi mochila! Ahí está acá. Una nueva aventura. No, a ver, como tal, no hemos perdido todo, porque realmente la experiencia, que es casi que lo más importante, siempre se queda. Claro, lo gastamos, lo gastamos, lo gastamos. Yo también lo gasté, avancé regular, pero... Al comienzo se sufre, pero luego, bueno, tengamos todas las cositas listas ya para ponernos armaduras GOATs y eso. Puta, ¿te empiezan a pegar? Más a mí. ¿Estás disparando, me parece? Bueno, el real a nada, gente, el real a nada, el real a nada. Ya volveremos, ya volveremos otro día a sacarle su mierda. Igual yo por mí como para tener 12 de magia y poder, este... poder subir de... poder cantar, güey. Como poción de suerte. Ya volveremos, malditos. ¿Saliste ya de la cueva? Ya, me fui a la casa ya. Qué horrible. No puede ser, no puede ser. Escúchame, deberíamos hacer eso, es verdad lo que dicen los subs. Vámonos en una expedición larga. No llevamos nada importante. No llevamos nada importante. No, 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 no llevamos nada importante. Solamente buscamos waypoints. Y aldeas. Ya, mira, crack, mira. Espérate, espérate, mira. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Mira. Llevamos dos. Mira, parecía que estaba una casa. Pero ya trae... En mi mochila hay uno más. Hay varios más. Tráete uno más o dos más. Y... Espérate, espérate, espérate. ¡No, espera, espera! ¿Cuál es el waypoint de la casa? Eh... Eh... No me acuerdo cómo se llama aún. ¿Y si no encontramos...? No importa, no importa, no importa. Avanzamos. Nos tepiamos. Tenemos el... Hay unas... El recal... ¿Cómo se llama recal, recal? La poción recal. No, la poción de recal te lleva al spawn. Pero el spawn es un 10.000 por 10.000, pe. No, te lleva a tu cama. No, entonces es otra. La recal te lleva... O no sé cuál me tome entonces, eh. Gente, perdí mi sau. Puta, no te pasa. Casi me muero. Perdí mi sau, gente. Oye, guarda... Guarda tus, este... Tus, este... Tus amuletos, tus cosas esas. No, ya perdí todo. ¿De verdad? Sí. El anillo... Eh... Lo que tenía lo perdí todo. Lo que quemaba también. Viste que yo pegaba y quemaba también lo perdí, eh. A la madre, hombre. Mano, recién empieza la serie. Capítulo número uno, gente. Para que vean. Escúchame. Solo llévate... Un saco de dormir. No, porque... Porque... Si no, el recal te va a llevar donde dormiste. Ponguel. Me falta un nivel para usar diamante, gente. Un nivel más para usar diamante. No, nos hemos avanzado. Yo siento que sí hemos avanzado, la verdad. Mira, voy a hacer esto para mí. No, no. Ya, abuso, gente. Abuso, abuso, abuso. Todavía es eso, ya. Uy, André, que no estoy con... Asaku. ¿Quién es Asaku? No sé, pero es una boss bar. Y también estoy con... Arach... Arachnotronch. Uy, esos son boss, ¿o? Sí, ¿o? Me acabo de tepear un lugar donde hay dos bosses, pues sin querer. No seas lacra, no seas lacra. Vamos, si quieres. Si intentamos lootear, llévate un pico o algo así. Intentamos lootear. Nada más. Ella viene totalmente desnudo y no sé qué vamos a lootear. Necesito... Se va a hacer de noche. Escúchame. Llevamos saco... Saco de dormir se hace con tres de lana. Y podemos dormir en el suelo. Y nos llevamos el saco de dormir. Pero cuando quieramos regresar a la casa, ¿cómo vamos a hacer? El saco de dormir nos da checkpoint. Sí, ¿no? Es que es un saco, no es una cama. Solamente para que se haga de día, ¿no? Explica el eso de relecranf. Gente, ¿me confirman? ¿Alguien me confirma eso? El saco no da checkpoint. Me dicen mis subs acá. Simple viewer 002. Porque el 1 lo banearon, creo. No sé por qué hicieron 002. Mejor lleven cama. No, porque... No, no queremos checkpoint. Me dicen que no, me dicen que no. Ah, y tú sabes cuáles son las coordenadas de este lugar, ¿no? Yo sé que es 2500 y 2000. Pero para eso necesitamos tener este... No me vas a creer que hay en la casa, Om. ¿Qué hay? Un Leoncraft. Mata esa huevada. En la casa hay un Leoncraft, huevón. Ay, ¿qué hiciste? Pero si lo matas, ¿qué te das? Ay, no puede ser. Si lo matas, dará algo bueno. Eso va a dar mil reses. Ya me, ya me maría. Bueno, no te voy a hacer tepear porque estoy yo en la mierda. Estoy bien lejos. Puta, oh my... Este Leon siempre viene donde nadie lo llama. Ay, está bien. Está bien, Luis. Lo llamas... Lo llamas a la Dungeon para que se muera. Ay, pero yo puedo llamar a mi caballo. Escúchame, escúchame, escúchame. Vamos a hacer algo. Puta, ahí sube todavía. Y nivel doppel acá. Mira, escúchame, escúchame. Hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo. Esto es importante. Puta, ¿hay un dragón o no? Para no llamar a mi caballo. Pero bueno. Dime, dime. No, la jugamos. No, la jugamos. Tú sabes cómo ver las coordenadas, ¿no? Es que necesitamos una brújula. Brújula. Necesitamos una brújula. ¿Cómo hacemos? Bien cagado el labio de este mundito. Mira, yo creo que hemos avanzado suficiente por hoy. Vamos a... Sí, sí, sí. Yo no puedo hacer slots, no me han cargado. Ah, ¿no? Bueno, ya otro día entonces. Ah, la brújula la dejé, ¿no? Sí, suficiente por hoy, ya. Suficiente, suficiente. Dos horas grabando. Mucho, ya. Mucho, 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 mucho. Encontré una casita. Ya me salí, ya. Mucho por hoyo. Se avanzó, se avanzó, se avanzó. Aunque no parezca, aunque parezca estuviéramos desnudos. Lo importante aquí son los niveles. Eso es lo que importa, los niveles, ¿ok? Y se avanzó. Autocontrol. Voy a recoger mi comida. Y me largo, me largo, gente. Yo me voy a por hoy. Suficiente, suficiente. Si no, no voy a despertar. Sí, no voy a despertar. No, ya me voy, gente. Mañana tengo que hacer Pokémon. Oye, mañana a las dos, acuérdate, ¿ah? Dos de la... De la noche. Digo, de la tarde. Sí. Hemos avanzado, hemos avanzado. Oye, gente, yo me retiro, ha sido un placer. No, 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 es que no me puedo quedar más tiempo, no le da. Es que, si tengo que hacer slot, tengo que hacer una hora y media. Y no me puedo quedar más tiempo porque tengo que intentar dormir ya. Dos de la tarde, gente. Tengo que estar listo. Lavar mi cara. Comer, todo. Para concentrarme en mi Pokémon. Mañana en Twitch. Nos vemos en Twitch, gente. Oye, yo voy a jalo, pero tú te quedas, ¿no? Ya, ya, ya. No, también voy a jalo. Adiós, gente. Adiós. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Tengo que irme encima, ¿no? Cinco horas, ya está bien. ¡Suficiente! ¡Ah, su madre! Mañana, gente, comienza a desafiar Pokémon. ¡Qué nerviosos! ¡Oh, no! Igual ni te quería ver. Gracias, mano. Está mal y quieres una inmediata y que me quedo jato. Bueno, gente. Muchas gracias a todos por pasarse. Nos vemos el día de mañana, estimados pavos. Descansen. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.